Música Bienvenidos a este resumen informativo correspondiente al mes de abril del año 2012 Soy Jessica Soto Boerte, quiero invitarlos a revisar el trabajo que desarrollan nuestros 38 senadores tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago Revise www.senado.cl Conozca las dietas y asignaciones parlamentarias además del trabajo legislativo de nuestros senadores Recuerde www.senado.cl Desde ya pasamos a revisar los titulares de este resumen informativo mensual Sala del Senado rechazó críticas institucionales por decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias de aumentar recursos para gastos operacionales de los legisladores Senadores respaldaron en sal informe de Comisión Mixta que resolvió discrepancias entre la Cámara Alta y Cámara de Diputados en torno a proyectos sobre indulto general Senadores de la Comisión de Hacienda manifestaron sus opiniones tras conocer informe de política monetaria correspondiente a marzo Legisladores Jorge Pizarro y Hernán Larraín expresaron sus opiniones sobre el envío de proyecto de ley de subsidio nacional al transporte público Senadores Jimena Rincón y Pedro Muñoz Aburto anunciaron pronto despacho de iniciativa que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la protección de las remuneraciones Mesa directiva del Senado se reunió con presidente de la República Sebastián Piñera en Palacio de la Moneda Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de abril del año 2012 Una de las informaciones ocurrió respecto a las asignaciones parlamentarias y la decisión del Consejo Resolutivo de aumentarla en 2 millones de pesos Los comités y el presidente de la corporación emitieron una declaración pública rechazando las críticas generadas en torno a este tema Los detalles en el siguiente informe Tras conocer los cuestionamientos a la institucionalidad del Senado provenientes desde la Cámara de Diputados por la decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias de aumentar 2 millones de pesos los recursos enfocados a gastos operacionales de los legisladores El Pleno de la Corporación rechazó toda crítica en este sentido calificándolas como un golpe a las bases de la democracia y a la credibilidad de la corporación y sus integrantes Cabe consignar que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias entidad autónoma integrada por cinco miembros elegidos por los tres quintos de los senadores y diputados en ejercicio a propuesta de una comisión bicameral resolvió entregar para el presente año 2.532 millones de pesos de asignación para la Cámara Baja y 1.816 millones para el Senado recursos discutidos con anterioridad y consignados en la Ley de Presupuestos y que en el caso de los integrantes de la Cámara Baja están disponibles desde el 1 de enero Es así como luego de escuchar las declaraciones hacia la labor de la Cámara Alta y sus legisladores provenientes desde los diputados Los diferentes comités políticos de la corporación en forma unánime emitieron una declaración pública en la que descartaron las versiones referidas a que este aumento sería parte del sueldo o remuneración de los senadores aclarando que va dirigido a financiar gastos operacionales auditados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Así lo dio a conocer el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina quien explicó que en la discusión de la ley presupuestaria correspondiente al presente año se acordó aumentar recursos para ambas cámaras y en razón a ello el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias tomó una decisión como órgano autónomo La ley de presupuestos de este año en relación a la ley de presupuestos del año pasado aumentó para la Cámara de Diputados 2.532 millones de pesos y para el Senado 1.816 millones de pesos en base a dichos recursos el Consejo Resolutivo adoptó la resolución de aumentar en 2 millones de pesos la asignación para asesorías parlamentarias correspondientes a cada diputado o diputada a partir del primero de enero de este año y ha resuelto según me ha informado en la mañana don Sergio Páez que dicho aumento que ya está vigente para la Cámara de Diputados desde el primero de enero se realice también para el Senado de la República para gastos operacionales a partir del primero de mayo del año en curso es decir el aumento para gastos por asignaciones parlamentarias en la Cámara de 2 millones de pesos ya rige desde el primero de enero y en lo que respecta al Senado regirá del primero de mayo en adelante en consecuencia todas las afirmaciones descalificatorias que han habido en el curso de las últimas horas hacia esta corporación no tienen fundamento alguno y lesionan profundamente la honra del Senado así como la honra personal de cada miembro de esta corporación en la misma línea la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina leyó punto por punto la declaración acordada con los comités políticos resaltando el rechazo hacia toda descalificación efectuada contra la Cámara Alta el Senado rechaza terminantemente los ataques institucionales de los que ha sido objeto en relación a la decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias órgano creado por ley autónomo de esta corporación para destinar un gasto operacional que no constituye sueldo o remuneración alguna de hasta dos millones de pesos del ítem correspondiente que son directamente cancelados a los servicios contratados y no a través de los parlamentarios todos los cuales son auditados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias de acuerdo a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional 2 tal decisión se realiza con los recursos del subtítulo 22 bienes y servicios de consumo de la partida 02 de la ley de presupuestos aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo para el presente año 3 el Senado lamenta que sin justificación alguna se pretenda ignorar por parlamentarios debidamente informados estas decisiones legales e institucionales y espera del Presidente de la Cámara de Diputados la aclaración de las afirmaciones vertidas 4 el Senado seguirá cumpliendo invariablemente la tarea de bien común que le está establecida en la Constitución Política del Estado Impresiones que fueron compartidas por el Senador Presidente del Partido Radical Socialdemócrata José Antonio Gómez quien ante el Pleno Legisladores explicó que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias determina los recursos y cómo se gastan Este comité o Consejo de Resolución de Asignaciones Parlamentarias es quien determina cuántos son los recursos que tiene cada una de las asignaciones y cómo se gasta y para quien me está escuchando en la opinión pública hay que ser claros aquí se habla de bolsas de dinero para ser claros cada parlamentario tiene un sueldo que equivale a 7.805.000 pesos bruto cada parlamentario recibe desde el punto de vista de su sueldo lo que recibe como pago lo que significa más los descuentos que más menos recibirá 5.000.000 de pesos líquido en su bolsillo y eso es lo que recibe un parlamentario como sueldo todo lo demás lo que he denominado las asignaciones son recursos públicos que están administrados usados y pagados por la institución Senado no son platas que ingresen ni sean mías ni de ningún senador son platas que el Senado recibe para aquí para las oficinas parlamentarias para los funcionarios que tienen los parlamentarios para las asesorías que tengan los parlamentarios para el pago de los teléfonos etcétera 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 pero ser claros ninguno de esos recursos y estos famosos 2 millones de pesos ingresan al peculio del parlamentario sino que queda en la administración del Senado por su parte y en representación de los legisladores de la democracia cristiana el senador Jorge Pizarro precisó que el esfuerzo de la corporación por implementar altos niveles de transparencia está sucumbiendo ante la información mal entregada por los medios y la tergiversación de algunos parlamentarios el esfuerzo que hemos hecho como congreso por avanzar en la implementación de las leyes de transparencia sin duda que hoy día tiene un traspié muy lamentable y muy lamentable porque las decisiones tomadas por este ente autónomo claramente han sido mal informadas han sido maliciosamente tergiversadas por miembros de este congreso nacional y creo que además para decirlo con todas sus letras lamentablemente han contado con la complicidad de los medios de comunicación que no han informado rigurosamente lo que significan las decisiones de este consejo ¿por qué digo esto presidente? porque hace varios años atrás el senador Walker y el senador Frey como se ha dicho plantearon indicaciones para que fuera un ente autónomo igual al que tiene el banco central hoy día el que entregara todas las asignaciones a los parlamentarios ¿para qué? para evitar la desconfianza y la falta de credibilidad que se estaba generando en la opinión pública de que los parlamentarios llegaban a este congreso y se hacían ricos entonces lo que se quería evitar era que fuéramos los mismos parlamentarios los que tomáramos las decisiones respecto a nuestras asignaciones lo único que recibimos nosotros como sueldo como entiende la gente es el mismo sueldo que un ministro de estado está establecido por ley no lo podemos aumentar nosotros salvo a iniciativa del ejecutivo cuando se aumentan los sueldos del sector público y en la misma línea el senador por la región de Coquimbo Jorge Pizarro instó a los medios de comunicación a ser más responsables y no confundir a la opinión pública porque al entregar información poco veraz en este tema se está dañando la institucionalidad de la corporación yo quiero pedirle de verdad a los medios de comunicación que tengan sentido la responsabilidad cuando la información que entregan no es totalmente veraz porque se produce un daño a la institucionalidad democrática que puede llegar a ser irreparable porque cuando aquí se plantea por parte de algunos que los parlamentarios se están echando no sé cuántos millones de pesos al bolsillo la opinión pública tiene todo el derecho a reclamar tiene todo el derecho a repudiarnos y eso es lo que está pasando en los twitter y está pasando en los correos y está pasando en los medios de comunicación con justa razón porque si se les informa que nosotros por sí y ante sí nos subimos dos millones de pesos el sueldo nadie lo entiende y eso es francamente faltar gravemente a la verdad gravemente a la verdad y no se nos va a hacer un daño a nosotros como personas porque seguramente nos van a repudiar se nos va a hacer un daño a la democracia y a este congreso nacional y que es lo más grave porque los medios de comunicación van a decir ah es que son los propios diputados los que han dicho eso y efectivamente eso es lo más grave de todo porque es inaceptable que miembros de este congreso en conocimiento de cómo funciona este consejo autónomo pretendan sacar ventajas pequeñas espurias tratando de enlodar la figura de uno dos tres o cuatro senadores a los cuales quieran reemplazar desde los senadores independientes el legislador por la región de antofagasta carlos cantero calificó este hecho como una actitud perversa de aquellos que quieren lograr protagonismos baratos ya que como senadores no tienen las facultades para incidir sobre las decisiones del consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias esta es una actitud francamente perversa en mi opinión perversa de parte de aquellos que en forma frívola buscan protagonismo barato o tienen intereses bastardos subalternos y manipulan la información de esta manera para lograr objetivos rastreros me parece a mi que los medios de comunicación también equivocan su camino cuando desarrollan un enfoque de reality o de farándula en instituciones que han hecho un esfuerzo tan grande por darle transparencia a un ámbito que tenía una gran opacidad tanto es así que el congreso chileno y particularmente el senado hizo un esfuerzo en crear las instituciones a las que se ha hecho referencia el consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias que es un órgano autónomo que tiene plenitud para actuar sin ningún contrapeso que además es inapelable para nosotros sobre el cual no podemos ejercer ninguna influencia excepto el derecho a petición y como si eso fuera poco a las resoluciones de este consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias se le agrega un comité de auditoría parlamentaria un comité que fiscaliza a los parlamentarios el legislador Carlos Cantero agregó que le causa molestia ver conductas de algunos parlamentarios que a su juicio generan este tipo de situaciones para alcanzar otros fines políticos a mí francamente me resulta molesto permanentemente ver la actitud hipócrita y la conducta mediocre de parlamentarios que rasgan vestiduras yo no sé si en forma torpe desinformada por ignorancia por ignorancia o por estupidez porque los mismos que han rasgado vestiduras son los que están recibiendo esta misma asignación desde el mes de enero y si no se han dado cuenta efectivamente de que tienen disponible esta asignación desde enero francamente yo no sé cómo calificarlo en tanto y representando al partido socialista el legislador Pedro Muñoz Aburto reforzó la idea de que las asignaciones no dependen de los senadores sino que del consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias tratar de tergiversar estas asignaciones parlamentarias que no dependen como se ha querido confundir a la ciudadanía de los senadores sino que del consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias a través de los medios de comunicación algunos que yo corresponsalmente digo acá son infames porque emporcan la actividad legislativa del parlamento han querido señalar que nosotros los senadores nos queremos asignar dos millones de pesos y eso es falso eso es falso ocurre que por unanimidad los comités solicitaron estos hasta dos millones de pesos para actividades operacionales y que significa eso cual fue la razón de que dieron algunos algunos senadores que tenían circunscripciones demasiado extensas que querían crear o establecer oficinas y necesitaban recursos para poder mantener a esas oficinas con su infraestructura y con su personal y por eso que se le solicita al consejo de resolutivo de asignación parlamentaria esta cantidad en el mismo sentido el senador por la región de magallanes y la antártica chilena pedro muñoz aburto señaló que no todos sus pares utilizarán los nuevos recursos y puso como ejemplo su caso y las sedes que posee en su circunscripción el legislador instó a aquellos parlamentarios que han puesto la institucionalidad de la corporación en duda a que reflexionen pues en la cámara alta no hay nada que esconder yo tengo tres oficinas magallanes una en puntarenas una en puertos natales y una en por venir y el senado solamente me financia por venir y natales yo no voy a necesitar los dos millones de pesos porque no necesito establecer otra oficina entonces por favor por favor aquellos que mienten por un voto o que mienten por disputar cupos senatoriales por favor que reflexionen porque el daño que se le está haciendo a la democracia el daño que se está haciendo al parlamento es irreparable no tenemos nada que esconder no somos zánganos no somos ladrones no somos corruptos el senador de renovación nacional antonio jorbat en tanto sostuvo que las asignaciones son auditadas constantemente y son de dominio público agregando que aquellos que tienen como fin llegar a ocupar un puesto en el senado deben hacerlo con otro tipo de estrategias estas asignaciones pasan por auditoría interna externa de gente que se ha buscado por concurso público no sacan una radiografía yo ando en el auto con una bolsa de boletas en realidad es increíble la cantidad de cosas que hay que estar demostrando en forma permanente y son de dominio público uno tiene su oficina la gente que trabaja con uno la gente puede saber donde está que lo que está haciendo y no las 8 horas laborales sino que las 24 horas del día porque así es ahora este consejo resolutivo fija una cantidad que se le da a la cámara de la cantidad que se está señalando y que está corriendo para ellos desde enero de este año y por un tema de presupuesto que el senado no tiene empieza a regir ahora ¿por qué no se levantó la voz en enero? seguramente ningún senador tuvo la mala leche de hacer ver cómo se están enganchando dos millones más al bolsillo no es así es para el quehacer parlamentario que hay que demostrarlo yo la verdad es que creo el que un diputado que quiera ser senador tiene que hacer un esfuerzo distinto o sea la manera de ganarse el respeto es verdaderamente haciendo los espacios buscando efectivamente un servicio público que lo destaque en este sentido tenemos que hacer el máximo esfuerzo presidente en todos los poderes del estado para separar el poder económico del poder político nosotros nos señalan como el país de los tres tres cadenas de farmacias tres grandes generadoras transmisoras y distribuidoras tres grandes tiendas de supermercados a donde uno vaya y eso está aplastando las regiones está aplastando la ciudadanía por lo tanto tenemos que tener la suficiente independencia para no depender de ellos asimismo el legislador del partido por la democracia Guido Girardi aseguró que ningún parlamentario puede disponer a su arbitrio de un recurso sin ser rendido agregando que en el mundo son pocos los congresos que han avanzado en transparencia como el chileno ningún senador hoy día puede disponer de un recurso que no tiene un fin claramente preestablecido desde la boleta de benzina hasta lo que consume en un restaurante y evidentemente a las personas que contrata las oficinas que tiene y la ador que desarrolla en cada una de ellas les quiero decir que hay pocos senados y parlamentos en el mundo que han avanzado de la manera que ha avanzado este en materia de transparencia todos los gastos de los parlamentarios están en las páginas del senado y la cámara de diputados con los nombres y apellidos de las personas que están contratadas abiertos al escrutinio de cualquier ciudadano y a mi me parece que eso es un tema fundamental cuando nos tocó asumir la presidencia y la vicepresidencia con el senador con Pablo Letelier nos reunimos con el consejo de asignaciones y el consejo lo primero que nos dice que ellos están en una tarea de homologación porque antes cada cámara tenía sus propias prácticas cultura institucional tipo de contrato y lo que se hizo acá es uniformar un solo tipo de contrato un solo tipo de práctica institucional en todas las materias y es ahí donde aparece el primer tema donde el consejo de asignación nos dice a nosotros que la cámara de diputados ha solicitado tener tener una homologación de recursos que tienen que ver con las asesorías parlamentarias y ellos destinaron en el presupuesto del año hecho en el año 2011 para el año 2012 esos recursos y surge de una conversación con el consejo la idea de que entonces los senadores que tienen una cantidad de comunes y distritos muy superiores a los diputados al mismo tiempo se homologe en función de un estudio de criterio específico los recursos que van a tener para gastos territoriales y en la misma línea quien fue el presidente de la corporación durante el año pasado Guido Girardi planteó que el consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias rechazó en varias oportunidades diversos requerimientos planteados por los legisladores frente a muchas peticiones porque se podrá decir que el consejo de asignaciones hacía lo que los senadores y diputados pedían les quiero señalar que muchos planteamientos que hizo el presidente del senado a nombre de la comisión de régimen donde estaban todas las bancadas fueron denegadas por el consejo de asignaciones como por ejemplo acumular pasaje como por ejemplo que se acumularan la posibilidad de recursos cuando se trataba de asesorías no se podían si no se usaban en el mes se perdían muchas de estas cosas fueron negadas es decir el consejo de asignaciones tiene un planteamiento permanentemente autónomo respecto a los planteamientos que pudiera hacer la cámara diputada y el senado y aquí lo que está en cuestión lo han dicho algunos parlamentarios aquí es como si se tratara de atribuirle al ministro todos los recursos que tienen secretaria automóviles choferes es más nosotros tenemos mucho más restricciones cuando el intendente de Arica quiere venir a Santiago puede venir con tres asesores cuando el senador Orpi o el senador Rossi necesita llevar un funcionario de Arica a Santiago no lo puede hacer porque nuestros recursos están absolutamente limitados y todos los recursos nuestros están en la página nosotros a diferencia de alcaldes de ministros de jefes de servicios no tenemos autos bueno aquí hay muchos temas que yo creo que es importante que la opinión pública conozca pero conozca de verdad finalmente y en representación de la Unión Demócrata Independiente el senador por la región de Coquimbo Gonzalo Uriarte sostuvo que esta situación genera problemas de forma y fondo afirmando que todo el esfuerzo por lograr transparencia en el sistema no ha servido ya que la dictadura de la percepción ciudadana está imperando provocando un golpe a la democracia de nuestro país el problema de fondo es que dio lo mismo todo este esfuerzo dio exactamente lo mismo haber hecho este tremendo esfuerzo yo recuerdo como diputado haber votado a favor de la modificación legal pero dije en silencio que tenía mis dudas porque todo este esfuerzo no iba a servir de nada y de hecho no sirvió de nada porque finalmente la gente ve lo que quiere ver y nos dejamos llevar por una dictadura de la percepción de lo que la gente comenta de lo que está instalado no de la realidad de los hechos y eso es lamentable acá no estamos hablando entre paréntesis de que a alguno de nosotros se le ocurrió quedarse con un iPad como pasó en otro lado y tuvieron que devolver el iPad ¿se acuerdan? acá estamos hablando de algo mucho más simple que eso de una decisión adoptada en un cuerpo colegiado en ambas cámaras en una ley de presupuesto votada por Moros y Cristiano sin embargo da lo mismo y me parece presidente que de verdad es un golpe a la democracia a nuestras instituciones republicanas acá está en juego la fe pública y de verdad me parece gravísimo lo que se ha hecho y por eso nuestro comité protesta y lo respalda usted presidente en la forma resuelta que ha salido a defender este tema cabe precisar que esta polémica suscitada por el aumento de asignaciones para gastos operacionales aprobado por el consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias los senadores instaron a la ciudadanía a informarse a través del sitio web www.senado.cl y dirigirse al ítem transparencia para que así las personas puedan responder todas las dudas existentes en torno a este tema los senadores Hernán Larraín y Jorge Pizarro se refirieron al proyecto de ley enviado por el ejecutivo sobre el subsidio nacional de transporte público que inyectará 370 mil millones de pesos al Transantiago los detalles de esta información en la siguiente nota luego que el gobierno enviara al Congreso Nacional el proyecto de ley de subsidio nacional al transporte público que entre otros aspectos contempla una inyección de 370 mil millones de pesos al Transantiago los senadores Jorge Pizarro y Hernán Larraín expresaron sus opiniones acerca de dicha iniciativa legal dicho proyecto también incluye otorgar la misma cantidad de recursos públicos para el sistema de locomoción colectiva de regiones tanto el fondo para Santiago como el correspondiente al resto del país buscan congelar las tarifas a sus usuarios en ese contexto el senador de la democracia cristiana y miembro de la comisión de transportes y telecomunicaciones Jorge Pizarro afirmó que es importante analizar en detalle el proyecto para ver si realmente va a ayudar a superar el déficit que tiene actualmente el sistema de transporte público capitalino nos están pidiendo con pombo y platillo presentándolo como un gran apoyo a la clase media que se destinen 750 millones de dólares ¿para qué? para mantener el déficit que cada día crece en el Transantiago y del cual no se han dicho responsables hoy día existe un administrador hoy día existe una gestión que ha desarrollado todo un trabajo se suponía de acuerdo a ese protocolo firmado con este gobierno que significaba reducir los déficits establecer un mejor un mejor sistema de funcionamiento del Transantiago y evitar no es cierto los problemas a los usuarios los problemas han aumentado el déficit es mayor la evasión es mayor no han cumplido los compromisos de mejoramiento de las otras áreas del transporte público como el metro y los trenes con los cuales podrían acercar a la zona suburbana hacia la capital nosotros quisiéramos también saber de dónde van a salir estos recursos de 750 millones de dólares porque están hablando de subsidios permanentes por su parte para el senador de la Unión Demócrata Independiente Hernán Larraín el envío de dicha iniciativa legal era algo inevitable ante la dificultad de sostener un sistema de locomoción colectiva mal diseñado e implementado por gobiernos anteriores se veía venir creo que el desastre que significaba para Chile la implementación del Transantiago ha sido de tan nefastas consecuencias que un servicio que finalmente era pagado por los santiaguinos hoy día tiene que ser subsidiado por todos los chilenos en cifras que superan los 700 millones de dólares lo cual constituye un absurdo manifiesto yo por eso que más que tratar de salvar el Transantiago en su momento fui partidario de deshacerlo e instalar un sistema nuevo que sea pagado por sus usuarios o por algún subsidio menor pero no se hizo y estos intentos de salvarlo han llevado a esta situación grotesca que vivimos hoy día en que los chilenos teníamos que entregarle millones de dólares o miles de millones de pesos para que este sistema pueda funcionar pueda subsistir creo yo que probablemente era un camino inevitable pero al mismo tiempo es producto de una muy mala decisión que se tomó en los gobiernos anteriores el proyecto de ley de subsidio nacional al transporte público ingresará a la Cámara de Diputados para iniciar su primer trámite constitucional tras un arduo trabajo legislativo la sala del senado rechazó la idea de legislar las mociones de ley que apuntaban a despenalizar el aborto o admitir su interrupción por ciertas causales los detalles en el siguiente informe la sala del senado rechazó la idea de legislar de tres mociones de ley que buscaban despenalizar el aborto terapéutico esto después de un extenso debate suscitado en el hemiciclo que duró alrededor de cuatro sesiones se trata de un proyecto presentado por el presidente del senado legislador Camilo Escalona Medina otro dado a conocer por el senador Guido Girardi y el ex legislador Carlos Ominami y uno perteneciente al senador Fulvio Rossi y a la ex legisladora y hoy ministra del trabajo Evelyn Matei que buscaban despenalizar el aborto o admitir la interrupción del embarazo por ciertas causales como los embarazos inviables el riesgo de la madre o las violaciones la primera iniciativa de la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina rechazada por 15 votos a favor y 18 en contra precisa que se podrá interrumpir el embarazo solo con fines terapéuticos mediante intervención médica cuando esta sea documentada por dos médicos cirujanos luego fue rechazado también por 22 votos en contra y 9 a favor el proyecto del senador del partido por la democracia Guillo Girardi y del ex parlamentario Carlos Ominami que despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas cuando hay riesgo vital de la madre o inviabilidad del feto y violación en tanto la moción del senador del partido socialista Fulvio Rossi y la actual ministra del trabajo y previsión social Evelyn Matei que despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas cuando hay riesgo vital de la madre o inviabilidad del feto recibió 12 votos a favor y 19 en contra cabe precisar que con este resultado el Congreso Nacional podrá volver a discutir la idea de legislar sobre la despenalización del aborto terapéutico en un año más siguiendo con el trabajo de la sala de sesiones los legisladores aprobaron el informe de la comisión mixta referida al proyecto de ley sobre indulto general los detalles en la siguiente nota por unanimidad en la sala del senado aprobó el informe de la comisión mixta en primer trámite constitucional recaído en el proyecto sobre indulto general la normativa iniciada en mensaje del ejecutivo constituye una de las medidas impulsadas por el gobierno para superar la actual crisis carcelaria tendiente a descongestionar el sistema penitenciario mediante la aplicación racional de la institución del indulto respecto de cierto tipo de condenados en cuanto hayan cumplido parte significativa de sus condenas y en la medida en que su liberación implique un compromiso para la seguridad pública el ausencial otorga un indulto conmutativo general consistente en el reemplazo del deber de cumplir el saldo de la pena privativa de libertad a la que estuvieran condenadas o el pago de la multa que se les hubiese aplicado por la sujeción de la vigilancia de la autoridad las mujeres que estando condenadas y privadas de libertad hayan cumplido dos tercios de la pena y que faltándoles hasta seis meses para el cumplimiento de dicha fracción sean madres de hijos menores de dos años todo ello siempre que haya mantenido una conducta sobresaliente en los últimos seis meses además se concede a condenados que cumplen una condena bajo la modalidad del beneficio penitenciario de permiso de salida controlada al medio libre por otra parte la normativa quienes se beneficiarán con el indulto general serán los condenados que actualmente cumplen una pena mediante el beneficio de la reclusión nocturna en establecimientos de gendarmería de Chile cabe destacar que en cualquiera de estas tres situaciones el beneficiario del indulto deberá suscribir un compromiso de no volver a delinquir en otro sentido la sujeción a la vigilancia de la autoridad por la cual es reemplazada la pena consistirá en la obligación del indultado de fijar un domicilio y concurrir a firmar una vez al mes por el lapso correspondiente al doble del tiempo que les reste para el cumplimiento de su condena con un máximo de tres años siguientes a la concesión del indulto al lugar que le sea determinado por gendarmería en el caso del cumplimiento del compromiso durante el lapso señalado pondrá al individuo en el deber de cumplir de manera efectiva el saldo de pena que le hubiere sido indultada sin perjuicio de la aplicación de la pena que le corresponda cumplir si incurriese en un nuevo crimen o simple delito en el mismo sentido igual indulto se establece respecto de los extranjeros que se encontraran privados de libertad caso en el cual la pena que resta por cumplir es reemplazada por el extrañamiento especial en su país de origen siempre que reúnan todas las condiciones que se establezcan cabe destacar que se establece un listado de delitos a los que no le será aplicable este indulto entre los que destacan el de violación sustracción de menores referidos al tráfico de drogas en los tipificados en la ley que determina conductas terroristas y el lavado de dinero tras el trabajo en la sala de sesiones del senado procede que la cámara de diputados se pronuncie respecto del informe de la comisión mixta en lo referido al proyecto sobre indulto general de la misma manera los legisladores aprobaron el informe emitido por la comisión mixta referida al proyecto de ley sobre derecho a defensa de los imputados la sala del senado aprobó por unanimidad el informe de la comisión mixta en primer trámite constitucional recaído en el proyecto de ley sobre derecho a defensa de los imputados la normativa iniciada en moción de los senadores Alberto Espina Soledad Alvear José Antonio Gómez Hernán Larraín y Patricio Walker tiene por objeto fortalecer los derechos de las personas imputadas de delito en concreto precisa la oportunidad en la cual el estado debe proporcionarle un defensor si éste no nombrar a uno en particular y fija un momento determinado y una fórmula preestablecida para informarle de los derechos que le asisten en esa calidad en lo fundamental este proyecto establece el derecho irrenunciable de todo imputado que carezca de un abogado a contar con uno proporcionado por el estado designado por el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado asimismo para garantizar mejor el derecho del imputado de guardar silencio se dispone que en la primera declaración que presta ante el fiscal o la policía se le deberá advertir de este derecho en términos expresos y mediante una fórmula preestablecida precisándole los efectos que puede ocasionar la renuncia al mismo durante la sesión el legislador de la unión demócrata independiente Hernán Larraín se refirió al informe emitido por la comisión mixta sobre el proyecto referido al derecho a defensa de los imputados aquí se ha producido un acuerdo bastante generalizado en esta situación que dice relación con una moción parlamentaria que ha sido de la autoridad de la senadora Albiar de los senadores Espina Gómez Walker Don Patricio y quien habla con el propósito de resolver un tema específico que se produce a raíz del momento en que rige el derecho a defensa de los imputados que se incorporó por reforma constitucional no había una precisión del minuto exacto que esto debía ocurrir y eso se había prestado para los efectos de generar nulidades en los procedimientos ya que se estaría actuando en parte de esto en instancias sin que el imputado tuviese un derecho a la defensa para evitar esa dificultad se propuso esta norma que había sido motivo de cuestión pero que se zanjaron las diferencias al precisar que la designación del abogado la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado con lo cual quedó en evidencia que los procedimientos administrativos podían tener el abogado nombrado y era deseable que lo tuviera desde el primer minuto pero que no podía un imputado iniciar ninguna actuación judicial sin que hubiese una designación de un abogado que se hiciera cargo de su defensa por otra parte también se resolvió la modificación del artículo 102 con el propósito de que quien nombre este abogado sea el juez de la causa y no el ministerio público órgano que tiene que tenía esa atribución pero que no ha ejercido y nos pareció y ese fue el acuerdo de la comisión con la división de votación que ha señalado el señor secretario que solo el juez de la causa va a ser quien va a asegurar la designación de la defensa del imputado y finalmente se había planteado por la cámara de diputados la supresión de la facultad de la autodefensa que tienen los imputados y en el debate que hubo en la comisión llegamos a la conclusión de que en realidad no tenía sentido deprivarle al imputado este derecho porque pareciera un derecho esencial sobre todo cuando la ley establece que el juez puede negar este ejercicio cuando esa decisión afecte seriamente su destino judicial es decir si un juez ve que la autodefensa puede conducir a una situación muy negativa para el imputado en ese caso el juez obliga a que este tenga una defensa a través de un abogado por lo tanto las inquietudes que se pudieran producir por el ejercicio de este derecho están cauteladas en el propio sistema judicial y por eso que la comisión mixta acordó rechazar en forma unánime esta solicitud cabe destacar que tras la aprobación en la sala del senado se procede a que la cámara de diputados se pronuncie respecto del informe de la comisión mixta hasta la comisión de hacienda de la cámara alta llegó el presidente del banco central Rodrigo Vergara para dar a conocer el informe de política monetaria y POM correspondiente al mes de marzo el titular del ente emisor señaló que el crecimiento económico para nuestro país durante este año oscilará entre un 4 y un 5% aquí está la información el consejo del banco central de chile presidido por Rodrigo Vergara presentó ante la comisión de hacienda del senado su informe de política monetaria y POM correspondiente a marzo el documento proyectó un rango de crecimiento para la economía nacional entre un 4 y un 5% para el presente año con una inflación del índice de precios al consumidor y PC que oscilará en torno al 4% anual hasta entrado el segundo semestre de 2012 para después converger a 3% y permanecer en ese valor hasta fines del primer trimestre del año 2014 en dicha ocasión llevado a cabo en el hemiciclo de la cámara alta en Valparaíso tuvieron presentes también el vicepresidente del banco central Manuel Marfán los consejeros Enrique Marshall Sebastián Claro y Joaquín Vial y el gerente de la visión de estudios de la entidad Luis Oscar Herrera asimismo el IPOM señala que en los últimos meses se han producido cambios en el balance de riesgos para la economía chilena modificaciones que consideran que los externo los temores de escenarios más adversos han disminuido y se ha dado una recuperación parcial de la confianza de los mercados financieros así lo precisó el presidente del ente emisor Rodrigo Vergara quien afirmó que la actividad económica en nuestro país ha crecido agregando que la inflación ha estado por sobre lo proyectado En la economía chilena la actividad y la demanda interna han crecido por sobre lo previsto en diciembre al mismo tiempo la inflación ha estado por sobre lo proyectado en esa ocasión y las medidas subyacentes se han normalizado con rapidez todo esto ha provocado que el balance de riesgos para la economía chilena cambiara desde diciembre a la fecha hace unos meses el riesgo mayor era que un empeoramiento del escenario externo provocaría una desaceleración más marcada en la actividad y la demanda interna y con ello de la inflación hoy los riesgos de mediano plazo para el crecimiento y la inflación están equilibrados aunque en el corto plazo hay mayores riesgos para la inflación nuestra política monetaria se basa en una meta de inflación a dos años plazo por lo que requiere hacer un juicio respecto a la evolución más probable del escenario macroeconómico y de los riesgos involucrados en la misma línea el titular del ente rector de la política monetaria del país Rodrigo Vergara señaló que la inflación anual del IPC se ubica sobre el rango de tolerancia mientras las medidas subyacentes están en torno al 3% con un ritmo de aumento más rápido que el del último trimestre de 2011 la inflación anual del IPC se ubica por sobre el rango de tolerancia mientras que las medidas subyacentes están en torno al 3% con un ritmo de aumento más rápido que el del último trimestre de 2011 y que el previsto en el IPOM de diciembre en todo caso como acabo de mencionar el nivel de las medidas subyacentes concuerda con la evaluación sobre el estado de las brechas de capacidad la evolución reciente de la inflación también se explica por el comportamiento de las tarifas del transporte y los precios de las frutas y verduras frescas estos últimos probablemente afectados por factores climáticos han tenido un patrón que contrasta con el habitual y no han restado inflación en los últimos meses en particular ciertos las frutas y verduras frescas que caen de forma significativa durante el verano lo han hecho no lo han hecho en este verano por las razones que todos conocemos es decir por la sequía las expectativas de inflación de mercado han aumentado particularmente para el corto plazo pero se mantienen en torno a 3% en el horizonte de política es así como la máxima autoridad del banco central Rodrigo Vergara expresó que el rango de crecimiento de la actividad económica nacional se proyecta en torno al 4 y 5% prevemos que este año el PIB crecerá entre 4 y 5% este rango es superior al de diciembre respondiendo principalmente al mayor crecimiento de la actividad a fines de 2011 y comienzos de 2012 esto es no es que estemos suponiendo una mayor aceleración o una mayor velocidad en lo que resta del año sino que el mayor crecimiento proyectado este año se explica porque partimos con una base superior producto del mayor crecimiento que tuvimos que hemos tenido estos últimos meses se agrega que varios de los riesgos que contemplar que se contemplaron en el IPOM previo se han reducido y que la dinámica de ajuste de la demanda interna será algo más pausada que lo previsto en diciembre este escenario considera un mayor impulso externo debido a los mejores términos de intercambio y condiciones de financiamiento externo en todo caso no se descarta la ocurrencia de fricciones temporales y acotadas en los mercados financieros internacionales en otras palabras señores senadores no debemos sorprendernos si tenemos fricciones o algunos ruidos en los mercados internacionales esto difícilmente se puede decir que se han acabado se agrega el supuesto de que el crecimiento seguirá convergiendo a sus niveles de tendencia que el consejo sigue estimando en 5% y que continuará respondiendo a los efectos rezagados de los aumentos de la tasa de política monetaria efectuados en 2011 asimismo respecto a la inflación proyectada en este IPOM el presidente del Banco Central Rodrigo Vergara indicó que oscilará en torno al 4% hasta principios del segundo semestre de este año para después converger a 3% y permanecer en torno a ese valor hasta fines del horizonte de proyección proyectamos que la inflación anual del IPC oscilará en torno a 4% hasta entrado el segundo semestre de este año para después converger a 3% y permanecer en torno a ese valor hasta fines del horizonte de proyección en esta ocasión el primer trimestre de 2014 finalmente el consejo del Banco Central estimó que la conducción prudente de la política monetaria implique estar preparados para todos los escenarios evaluarlos con cuidado y adecuar los estímulos según sean necesarios es por esto que las autoridades incitaron a la ciudadanía a estar tranquilos y prudentes ante las fluctuaciones de los mercados y la volatilidad de la eurozona los invito a ver las reacciones de nuestros legisladores tras la entrega del informe de política monetaria y POM correspondiente al mes de marzo los senadores miembros de la comisión de hacienda de la corporación José García Ruminot Jómino Novoa y Ricardo Lagos Beber manifestaron sus opiniones tras conocer las proyecciones económicas para este año reflejadas en el informe de política monetaria y POM del Banco Central correspondiente a marzo cabe consignar que la información entregada por el Consejo del Central proyectó un rango de crecimiento para la economía nacional entre un 4 y 5% para el presente año con una inflación anual del IPC que oscilerá en torno al 4% anual hasta entrado el segundo semestre de 2012 para después converger a 3% y permanecer en ese valor hasta fines del primer trimestre del año 2014 en este contexto el senador titular de la comisión de hacienda José García Ruminot valoró los números informados por el ente emisor de la política monetaria afirmando que a pesar de las turbulencias internacionales la economía chilena muestra un alza lo que a su juicio es una buena noticia a pesar de todas esas turbulencias la economía chilena revisa al alza su proyección de crecimiento para el 2012 creo que esa es una muy buena noticia sobre todo para quienes creemos de que el crecimiento económico es la base para que tengamos mayor empleo y mejores condiciones de vida para todos nuestros compatriotas la preocupación es que la inflación se mantenga bajo control estamos en una proyección de 4% la meta del central siempre ha sido 3% el propio informe nos señala de que esperan bajar durante los próximos meses y cumplir con esa meta hacia el próximo año y por lo tanto mi llamado es también a la tranquilidad yo creo que va a ser posible que tengamos dentro del proceso económico esas dos grandes virtudes crecer con fuerza tener altas tasas de crecimiento pero al mismo tiempo tener controlada la inflación mientras que el legislador del partido por la democracia Ricardo Lagos Weber sostuvo que la preocupación tras conocer estipón se sitúe en las presiones inflacionarias y en cómo enfrentarán las autoridades este devenir de los mercados el último informe que tuvimos del banco central en diciembre el año pasado hace escasos tres meses la preocupación era la desaceleración de la economía esto es que no veníamos creciendo muy rápido y ahora la preocupación es las presiones inflacionarias en consecuencia acaba de preguntarse si el gobierno va a hacer algo al respecto en torno al gasto fiscal no es popular a veces recortar el gasto fiscal pero el gobierno lo hizo el año pasado a través de una reducción del presupuesto de alrededor de 800 millones de dólares la pregunta además que se le hizo al banco central y que queda en el aire para el gobierno responder es cuál va a ser el impacto que va a tener este año el que el gobierno el año pasado no gastó el presupuesto en forma ¿qué me refiero con esto? que en la última parte del año concentró todos los gastos y los tiró para este año 2012 entonces el presupuesto que aprobamos para este año más todos los gastos que se van a ejecutar este año y que viene del año pasado puede generar una mayor presión inflacionaria por su parte el senador de la Unión Demócrata Independiente Jovino Novoa señaló que la buena noticia es el crecimiento económico del país pero que el factor preocupante tal y como lo manifestó el legislador Ricardo Lagos Weber es la inflación la buena noticia es el crecimiento y las mejores expectativas a nivel mundial la noticia preocupante es la inflación yo creo que la inflación debiera ser nuestra principal preocupación este año y para cuidar la inflación hay que cuidar el gasto público y el gasto privado por eso creo que es fundamental que se estimule la inversión mientras más inversión hay hay menos presión sobre los precios menos presión sobre la inflación y en materia de gasto nosotros tenemos compromisos muy importantes con la educación hay que mantener esos compromisos pero el financiamiento de los planes de educación tiene que ser un financiamiento que no produzca un incremento inflacionario no queremos solucionar un problema y crear otro es perfectamente posible fomentar la inversión y es perfectamente posible cumplir con los compromisos en educación probablemente ajustando otro tipo de gastos o buscando financiamientos que no sean inflacionarios finalmente el presidente del banco central Rodrigo Vergara precisó que la economía de nuestro país ha tenido un comportamiento equilibrado por lo que envió un mensaje de tranquilidad para las personas agregando que a pesar de esto hay que ser cautelosos el mensaje que hemos dado es un mensaje de tranquilidad en el sentido que la economía se ha comportado mejor de lo que esperábamos hace unos meses atrás pero también de cautela en el sentido de que hay riesgos importantes que persisten que si bien su probabilidad de ocurrencia y aquí me estoy refiriendo principalmente a los problemas de la economía internacional y en particular a la eurozona si bien su probabilidad de ocurrencia ha disminuido están todavía ahí presentes además se han agregado riesgos nuevos como por ejemplo el incremento en el precio del petróleo y las tensiones geopolíticas que podrían implicar nuevos aumentos en el precio de este producto que también evidentemente tiene impacto no solo sobre la economía chilena sino que sobre la economía mundial se ha revisado hacia el alza la proyección de crecimiento para este año de 3.75 a 4.75 que era el rango en el IPOM de diciembre a 4 a 5% que es el rango en este informe de política monetaria cabe consignar que la sesión realizada en la sala de sesiones del Senado en Valparaíso asistieron también el vicepresidente del Banco Central Manuel Marfán los consejeros Enrique Marchal Sebastián Claro y Joaquín Vial y el gerente de la división de estudios de la entidad Luis Oscar Herrera quienes comulgaron con la idea de que la conducción prudente de la política monetaria implique estar preparados para todos los escenarios evaluarlos con cuidado y adecuar los estímulos según sea necesario Tras las polémicas surgidas con respecto a las asignaciones parlamentarias el presidente del Senado Camilo Escalona señaló que el Congreso está entrando en una etapa propositiva esto a raíz de las propuestas entregadas por los legisladores para mejorar el trabajo del Senado los detalles en el siguiente informe El presidente del Senado Camilo Escalona Medina sostuvo que la Cámara Alta está entrando en una nueva etapa propositiva pensando en un mejor trabajo legislativo esto tras la polémica suscitada por el aumento de las asignaciones parlamentarias de dos millones de pesos por concepto de gastos operacionales que generó descalificaciones y cuestionamientos hacia la labor que realizan los legisladores las palabras de la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina apuntaron a que las propuestas recibidas por senadores como José Antonio Gómez quien entregó una carta relacionada con aumentar los días de sesiones multar las inasistencias adquirir sedes institucionales en regiones para evitar el arriendo de oficinas y restringir el gasto de asignaciones como parte de una estrategia para mejorar la imagen positiva y la idea del legislador Pedro Muñoz Aburto de limitar las asignaciones aunque existieran los recursos gestos valorados por el titular de la corporación Camilo Escalona Medina quien manifestó que del debate basado en descalificaciones se está pasando a proposiciones constructivas útiles e interesantes se están haciendo proposiciones constructivas iniciativas útiles interesantes novedosas en relación al trabajo del Congreso Nacional por ejemplo puedo adelantarles que yo considero interesante y novedosa la idea del senador Gómez en el sentido de que se reemplacen las sedes que coloca cada senador por separado y se puedan instalar sedes del senado en las diferentes circunscripciones lo que lo que significa apuntar al mismo propósito cuál es el trabajo territorial pero con una base institucional nueva interesante novedosa otra de las iniciativas propuestas el presidente del senado apunta que para optimizar el trabajo legislativo las sesiones especiales se realicen los días lunes en las dependencias de la Cámara Alta en Santiago así lo precisó la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina quien afirmó que dos días de labores en el Congreso Nacional no son suficientes para cumplir y cubrir la amplitud de las tareas legislativas con dos días con dos días de trabajo martes y miércoles no se alcanza a cumplir y a cubrir la amplitud de las tareas legislativas y de debate porque no son tareas solamente en las obligaciones del senado no son solamente legislativas sino que también son de poder encauzar recoger y encauzar temas de debate nacional que son de interés público Yo no voy a cerrar ahora este conjunto de ideas creo que hay que dejar un espacio para que otros parlamentarios que la están elaborando puedan también hacerlas llegar y no estoy seguro que en las próximas horas porque está creo yo positivamente están afluyendo ideas de modo que sería tal vez inconveniente cerrar esto en el curso de las próximas horas pero al menos de aquí a 48 horas yo espero poder recoger todo este conjunto de propuestas reflejarlas en un documento de trabajo y hacerlas llegar a las diferentes bancadas con el fin de tomar acuerdos que sean constructivos El legislador del Partido Socialista Camilo Escalona Medina señaló que esperará recibir más propuestas para reflejarlas en un documento de trabajo y hacerlas llegar a las diferentes bancadas con el fin de tomar acuerdos que sean constructivos para el país y el trabajo en el Congreso Nacional Los senadores de la Unión Demócrata Independiente en Afonbaer y Hernán Larraín se refirieron a las propuestas entregadas por algunos legisladores para mejorar el trabajo del Senado Aquí está la información Luego de la polémica suscitada por la decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias de aumentar en 2 millones de pesos los recursos para gastos operacionales de los legisladores y tras conocer las ideas de algunos congresistas de impulsar iniciativas para mejorar el trabajo legislativo en esta materia los senadores de la Unión Demócrata Independiente En Afonbaer y Hernán Larraín manifestaron sus opiniones Cabe consignar que los legisladores José Antonio Gómez y Pedro Muñoz Aburto le entregaron al presidente de la corporación Camilo Escalona Medina una carta con medidas que apuntan a reformar el trabajo en el Congreso Nacional centradas en aumentar los días de sesiones multarlas sin asistencias adquirir sedes institucionales en regiones para evitar el arriendo de oficinas restringir el gasto de asignaciones o bien limitarlas aunque existan los recursos frente a esta situación la senadora de la Unión Demócrata Independiente por la región Metropolitana En Afonbaer sostuvo que se están presentando propuestas que son positivas pero agregó que lo importante es poder generar iniciativas centradas en el fortalecimiento del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias la legisladora ex vocera de gobierno admitió que las ideas en este sentido hay que estudiarlas antes de tomar una decisión se están presentando propuestas para mejorar el trabajo parlamentario en general acá nosotros tenemos que por una parte fortalecer el funcionamiento del comité de asignaciones porque se ha hecho un esfuerzo muy importante por avanzar en la transparencia y por otra parte en la asignación independiente de todos los dineros que van al trabajo parlamentario yo creo que eso es un camino que tenemos que fortalecer y por otra parte cualquier propuesta que se puede hacer creo yo respecto al mejoramiento del trabajo parlamentario en general se puede escuchar se puede trabajar y veámoslo por su parte el senador por la región del Mauler Hernán Larraín afirmó que más que modificar el trabajo que realizan en el Congreso Nacional hay que pensar en el sentido que tienen las asignaciones y sobre esto tomar decisiones asimismo el legislador de la Unión Demócrata Independiente aseguró que si es preciso intensificar las sesiones hay que hacerlo simplemente pues lo que está poniendo en duda la labor legislativa es la polémica por las asignaciones como aquí ha habido una reacción respecto a las asignaciones parlamentarias más que modificar nuestro trabajo lo que tenemos que hacer es pensar una vez que baje la tensión qué sentido tiene esa asignación parlamentaria y por lo tanto sobre esa base tomar decisiones pero cambiar nuestro trabajo legislativo parlamentario no me parece que sea la respuesta a la inquietud ciudadana que tiene que ver con austeridad con prudencia y no con más o menos trabajo porque hasta donde yo entiendo aquí trabajamos a lo menos seis días a la semana si es necesario intensificar no necesitamos cambiar normas necesitamos simplemente hacerlo yo no creo que eso sea el problema de fondo quiero insistir aquí lo que está tensionando el trabajo parlamentario ha sido un problema específico suscitado por las asignaciones parlamentarias y la ciudadanía nos está diciendo creo yo ojo pareciera que están haciendo gastos desmedidos gastos imprudentes necesitamos más austeridad en el campo de trabajo legislativo y yo creo que a eso es lo que tenemos que responder en los próximos días el presidente del senado Camilo Escalona Medina dará a conocer un documento que contiene las propuestas recibidas por legisladores y las hará llegar a las diferentes bancadas con el fin de llegar a consensos que sean constructivos para mejorar la labor que los senadores realizan en el parlamento chileno estuvimos con el vicepresidente de la corporación Alejandro Navarro quien se reunió con empresarios y autoridades nicaragüenses quienes llegaron a nuestro país para gestionar una visita de empresarios chilenos al país centroamericano los detalles de este encuentro en el siguiente informe con un desayuno en el comedor de la presidencia del senado ubicado en las oficinas de la cámara alta en Santiago recibió el vicepresidente de la corporación Alejandro Navarro a una delegación compuesta por autoridades y empresarios provenientes de Nicaragua el propósito del encuentro fue organizar una visita de empresarios chilenos al país centroamericano para finales de junio de 2012 para que exploren oportunidades de inversión la reunión estuvo centrada en destacar las oportunidades que ofrece Nicaragua a las compañías chilenas que quieren invertir en sectores como el alimentario considerando el potencial agrícola de esa nación especialmente para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país así lo explicó el vicepresidente del senado Alejandro Navarro quien aseguró que representantes tanto del sector público como privado de Nicaragua admiran el proceso productivo chileno incluyendo a las pequeñas y medianas empresas razón por la cual según dijo la delegación del país centroamericano vino a Chile a gestionar la posibilidad de que empresarios chilenos visiten ese país nos ha visitado Orlando Solorzano quien es el ministro de fomento producción y comercio de Nicaragua han venido con una delegación privada y pública viene el presidente de la cámara de comercio el presidente de la sociedad de exportadores de Nicaragua Nicaragua exporta muchísima carne a Asia al mundo entero y vienen en busca de alianzas estratégicas y comerciales vienen en busca del honrado particularmente académico y productivo ellos admiran el proceso que ha vivido Chile para sacar adelante la mediana y la pequeña empresa la Mipime y quieren aliarse comercialmente vamos a organizar una visita de empresarios chilenos a Nicaragua en los próximos 60 días porque hay oportunidades de negocio muy importantes Nicaragua tiene mucho suelo hoy día productivo agrícola que no utiliza y que está abierto a la inversión extranjera en la mejor de las condiciones en ese contexto el legislador por la región del Bío Bío Alejandro Navarro agregó que durante los últimos años se ha generado una impresión equivocada sobre Nicaragua calificándola por algunos países como una nación estatista asegurando que su política económica es totalmente abierta a quienes desean invertir creo que hay en general una idea equivocada sobre Nicaragua su sistema económico no es su sistema económico estatista o socialista es un sistema económico abierto de libre comercio con restricciones pero que ofrece muchas oportunidades para la inversión extranjera y han elegido a Chile por su experiencia y también por su cercanía así es que fue un desayuno de trabajo muy importante el ministro se ha ido contento pero también con tarea para la casa organizar la visita de empresarios chilenos queremos que vayan los grandes y también los medianos queremos que vayan los de Santiago y también los empresarios de regiones a explorar negocios e intercambios vamos a invitar a rectores de universidades porque Nicaragua es un país en desarrollo es un país que tiene problemas económicos gran índice de pobreza pero tiene potencialidad agrícola y particularmente ganadera y creo que va a haber importantes empresarios chilenos interesados en invertir en Nicaragua próximamente el vicepresidente del senado se reuniría con representantes de diversos gremios empresariales chilenos para comentarles sobre el interés de personeros nicaragüenses de contar con su visita en el país centroamericano así concluimos el primer bloque de este resumen informativo correspondiente al mes de abril del año 2012 los invito a que ingresen a www.senado.cl conozcan más sobre las dietas y asignaciones parlamentarias además se puede saber qué proyectos se están debatiendo analizando o estudiando en distintas comisiones las mismas que integran nuestros legisladores www.senado.cl para saber sobre el trabajo legislativo de nuestros senadores hacemos un breve alto ya volvemos con más de nuestro resumen informativo mensual correspondiente a abril a abril y Gracias por ver el video. 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 Yo traía una pauta de lo que estimo son temas de diálogo y de tratamiento con el Ejecutivo. Desde, por cierto, el Legislativo se la hemos dejado al Presidente porque estaba interesado en conocer cuáles eran, desde nuestro punto de vista, aquellos temas que son reformas pendientes. Ellos son, concordamos con el Presidente de la República, a lo menos el tema electoral del sistema binominal, de la reforma tributaria, de la reforma de salud, de la reforma de regionalización y de centralización, de la reforma laboral. Y nos detuvimos, de modo especial, en el tema de la reforma de la educación, en sus diferentes aspectos. Tanto en lo que se refiere al ámbito de la educación básica y media, léase en este caso el reemplazo o la modificación, de acuerdo con la opinión que cada cual tenga, de la municipalización. Y el tema del financiamiento de la educación superior y, en particular, lo que para nosotros es sumamente importante, que exista una institución del sector público que sea la que administre la voluminosa cantidad de recursos públicos que están involucrados en el sistema de becas y de créditos. En la misma línea, el legislador del Partido Socialista y máxima autoridad legislativa del país, Camilo Escalona Medina, hizo hincapié en los cambios a realizar para que el desarrollo de Chile se dé en mejores condiciones. Y respecto a este punto, el senador por la región de Los Lagos señaló que con el jefe de Estado, Sebastián Piñera, hubo puntos convergentes, pensando en que el diálogo debe ser el camino para conseguir los objetivos. Hemos encontrado en este aspecto convergencia, con el punto de vista del propio presidente de la República, nos ha manifestado que no hay razón ideológica ninguna para trasladar estos recursos a una institución del sector privado, que el Estado perfectamente puede contar con una institución que sea capaz de administrar estos recursos. Este es un punto de vista que nosotros hemos manifestado hace ya bastante tiempo, desde el año pasado, y por cierto que es positivo coincidir ahora con el presidente de la República y constatar que hay una evolución en la opinión del Ejecutivo en relación a estas materias, lo que nos ha permitido también manifestarle al presidente nuestra valoración positiva por el hecho de que se acogió la solicitud que hiciéramos al asumir la mesa del Senado, en el sentido de reabrir el diálogo con el movimiento social de AICEL, lo que llevó a la solución que todos vemos está encaminada ahora, y que pensamos también debiese ser el diálogo una conducta que posibilitase generar espacios de entendimiento y de convergencia con el movimiento social, y por lo tanto que el diálogo reemplaza la confrontación. Y respecto al proyecto de ley que enviaría el gobierno en los próximos días en torno a una reforma tributaria, el senador Camilo Escalona Medina expresó que reiteró al presidente de la República, Sebastián Piñera, la idea que los dineros planteados por la Administración Central no son suficientes para subvencionar la cantidad de gastos del fisco. A su juicio, 500 millones de dólares no resolverá lo que se necesita para lograr el equilibrio en el gasto fiscal que se llevará a cabo los próximos años. Le hemos reiterado la opinión que hemos sostenido en el sentido de que debe haber un diálogo eficaz, y que eso permite acuerdos, que una reforma que solo signifique cubrir la parte de gasto en educación que quedó pendiente del presupuesto 2012 no es suficiente. Esos son aproximadamente 500 millones de dólares que nosotros estimamos son una cantidad que no resuelve la cantidad que se necesita para lograr equilibrio en el gasto fiscal en el curso de los próximos años. No obstante, el presidente nos ha manifestado que en la perspectiva él tiende a coincidir con nuestro punto de vista, en el sentido que la participación del fisco debiese aumentar del 19,5 del 2011 a una participación aproximadamente del 23 al 24 por ciento del gasto total en el país. Y por cierto que por lo tanto para eso las modificaciones tributarias que se necesitan son significativas. En tanto, el vicepresidente de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, sostuvo que en la reunión se plantearon temas de interés general, como por ejemplo la preocupación del senador titular del Movimiento Amplio Social Más por el funcionamiento de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, los temas de regionalización y las respuestas a las demandas sociales. Hemos planteado una temática legislativa, también los temas de interés. Yo le he planteado al presidente la preocupación por la ONEMI, nuestras emergencias nacionales requieren preocupación especial y a la vuelta de Colombia el presidente ha comprometido llamarnos para iniciar lo que estimamos de un trabajo conjunto, con lo que él también ha llamado la segunda autoridad del país, que es el presidente del Senado, que en nuestra constitución, en la mesa del Senado, constituye siempre asesoría directa al presidente de la República. Así que yo espero que esa invitación, o llamada, se concreta a la vuelta de Colombia, porque la verdad es que es mucho más fácil, expedito, hablar con el presidente que hablar con los ministros, porque es el que toma las decisiones. Y nosotros esperamos contribuir en los temas país, pero también en los temas que a la oposición le interesan. En los puntos de divergencia los vamos a conversar, ya sea con los ministros o con el presidente, si es necesario, él ha manifestado estar dispuesto a conversar con la oposición y en este caso el presidente del Senado, Camilo Escalona, encabeza desde la presidencia del Senado a la oposición. Cabe precisar que los senadores integrantes de la mesa directiva de la corporación resaltaron tras esta primera visita oficial a la moneda, el compromiso del mandatario para trabajar juntos en el mejor funcionamiento del país. Y en esta línea afirmaron que a la vuelta de su viaje a Colombia, el presidente Sebastián Piñera se reunirá con ellos nuevamente para iniciar un proceso de labores mancomunadas en materias pilares para el mejoramiento de Chile. La legisladora presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Jimena Rincón, y el legislador Pedro Muñoz Aburto anunciaron el pronto despacho del proyecto que modifica el Código del Trabajo en lo referido a protección de las remuneraciones. Aquí está la información. Solo detalles faltan para que el proyecto de ley que modifique el Código del Trabajo en lo relativo a la protección de las remuneraciones sea aprobado y enviado a la sala de sesiones. Así lo aseguraron los legisladores Jimena Rincón, titular de la Comisión de Trabajo, y el senador Pedro Muñoz Aburto, integrante del mismo grupo, quienes precisaron que se encuentran en la última parte del articulado de la medida. En lo fundamental, la iniciativa busca principalmente proteger las remuneraciones de los trabajadores dedicados a vender productos intangibles como pólizas de seguros, planes de ISAPRES y de AFP, cuyos honorarios dependen en su mayoría de las comisiones por venta. La senadora de la Democracia Cristiana y presidenta de la Comisión, Jimena Rincón, señaló que solo restan ajustes menores para que esta pieza legislativa pueda ser despachada, agregando que como grupo también comenzaron con las audiencias de entidades relacionadas con la iniciativa de ley que establece un nuevo concepto de empresa más conocida como el Multirrut. Avanzamos en el proyecto de ley de protección a las remuneraciones, está casi listo y deberíamos despacharlo el próximo miércoles, queda un ajuste menor que hacer, producto de haber escuchado a un sindicato que representa básicamente a trabajadores de los call centers, y el próximo miércoles vamos a terminar la tramitación en particular de ese proyecto para que pase a sala. Y en materia de Multirrut empezamos hoy día las audiencias con la primera que se solicitó, que es de la Cámara de Comercio, a su secretario general, señor Ale, y bueno, una visión respecto a este tema, ellos consideran como Cámara de Comercio que la normativa no debe cambiarse porque ha sido particularmente exitosa, lo que nosotros no compartimos. Por su parte, el legislador del Partido Socialista, Pedro Muñoz Aburto, afirmó que la medida legal que modifique el Código del Trabajo en lo relativo a la protección de las remuneraciones está prácticamente despachada. Noticia positiva a su juicio, pues quienes se dedican al mercado de los intangibles podrán ver asegurados sus ingresos mes a mes, sin depender de comisiones extras. Está prácticamente ya tramitado en su totalidad el proyecto de que protege las remuneraciones. Y la próxima semana deberá estar ya sancionada finalmente, porque estamos con algunos problemas de reacción nada más. Son cuestiones de fondo, pero no de fondo. Esto va a proteger, como su nombre lo dice, las comisiones, bonos y premios que reciben los comisionistas, los que venden fundamentalmente intangibles. Y han quedado algunas cosas, yo no diría pendientes, sino que algunas cosas nuevas que se plantearon, como la llegada de unas personas del call center, trabajadoras, algunas cosas que se van a traer en un proyecto que el Ejecutivo ha comprometido. Un proyecto para proteger de mejor manera a este tipo de trabajadores y a este tipo de remuneración que perciben las trabajadoras que venden intangibles. Cabe consignar que la instancia presidida por la legisladora Jimena Rincón está analizando las últimas indicaciones de este proyecto de ley que se encuentra en su segundo trámite constitucional, por lo que en los próximos días será enviado al hemiciclo para que el Pleno a los senadores lo analice y vote en su mérito. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado despachó a la sala de sesiones el proyecto de ley que cree inhabilidades para condenados por delitos sexuales a menores. Además, establece un registro de esas inhabilidades. Los detalles de esta información en la siguiente nota. Con la presencia del Ministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter, los senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento despacharon a la sala de la Cámara Alta el proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece un registro de dichas inhabilidades. Esta iniciativa legal establece que una persona sentenciada por delitos sexuales contra menores de edad de entre 15 y 17 años quedará impedido a desempeñar un trabajo relacionado con niños durante todo el tiempo que dure la condena, mientras que si los abusos fueron contra menores de 14 años, esa prohibición es perpetua. En cuanto al registro, este será accesible a todas las personas que evalúan contratar a alguien que puede estar cerca de niños, mientras que los colegios e instituciones vinculadas al Sename deberán consultarlo obligatoriamente antes de contratar a sus funcionarios. Así lo explicó el senador por la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo, miembro de esa instancia legislativa y autor de dicho proyecto de ley, Patricio Walker, para quien, en caso de entrar en vigencia, habrá mayores herramientas para prevenir el abuso sexual en nuestro país. Muy contento como autor de este proyecto de ley, como lo he presentado varias indicaciones, después llegamos a un acuerdo con el Ejecutivo, por eso tramitamos en conjunto el proyecto del Ejecutivo y el que yo había presentado, y este es un paso muy importante para prevenir el abuso sexual infantil. Hoy día cualquier persona que nos está viendo por televisión se quiere contratar a alguien como jardinero, como profesor, como chofer, como transportista escolar, como profesor, va a poder consultar en un registro especial del registro civil, en el que efectivamente va a poder verificar si la persona tiene o no alguna inhabilidad temporal o perpetua para trabajar con niños, es decir, si ha sido condenado por delitos sexuales contra menores, así que la gente puede prevenir. En segundo lugar, se establece la obligación de los establecimientos educacionales de las instituciones que trabajan con niños, por ejemplo, las instituciones colaboradoras del SENAME, de tener que preguntar a este registro, que va a depender del registro civil, si la persona que van a contratar, le hace profesor, asistente a la educación, transportista escolar, en fin, ha sido o no condenada por delitos sexuales contra menores y por lo tanto, si tiene o no la inhabilidad temporal o perpetua para trabajar con niños. Y de esa manera, que los padres estén tranquilos, que estén seguros, que el profesor, que el parvulario, en fin, que trabaja con sus niños, no es un pedófilo y no es una persona que tenga estabilidad. Una visión similar expresó el senador por la región de la Araucanía y miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Alberto Espina, quien aseguró que con una normativa de esta naturaleza, los padres podrán contar con mayor información para proteger a los niños de los pedófilos. Establece, básicamente, dos medidas que son muy importantes. Una, la inhabilidad perpetua o por un periodo de tiempo prolongado para trabajar con menores, por ejemplo, en establecimientos educacionales o en otras actividades en que haya contacto con ellos, a las personas que sean condenadas por abusos sexuales. Y, en segundo lugar, un registro en donde toda persona que quiera o deba contratar a alguien para que trabaje en una actividad cerca de menores pueda consultarlo y saber si a quien va a contratar está inhabilitado o no, de tal manera que la opinión pública pueda recurrir a esa información adecuadamente. Creo que es una ley muy importante porque lo que busca es, precisamente, proteger a los niños, dar la información a los padres para evitar que los abusadores sexuales puedan el día de mañana cometer un delito tan cobarde contra, fundamentalmente, menores, sean hombres o mujeres, que es donde se concentra este tipo de conducta. El proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece un registro de dichas inhabilidades deberá ser sometido a votación en el Pleno del Senado. Los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos recibieron a la directora del Ramo, Rosana Costa, que señaló que la ejecución presupuestaria en lo que va en enero y febrero de 2012 llega a un 12,9%. Los detalles de esta información en la siguiente nota. Hasta el auditorio Rafael Eizaguirre en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso concurrió la directora de Presupuestos, Rosana Costa, para exponer ante los legisladores miembros de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la ejecución del erario nacional de 2012 correspondiente a los meses de enero y febrero. Según la presentación, la ejecución presupuestaria de los ingresos en el primer bimestre de 2012 supera a la de igual periodo de 2011, pasando de 12,1% a 12,9%. Además, se aseguró que el gasto presupuestario del gobierno central presenta un alto crecimiento anual en términos reales. Sin embargo, la personera de gobierno manifestó que este incremento se debe, en gran medida, al efecto de una baja base de comparación. Un informe que, según el senador de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, José García Ruminot, da cuenta de un superávit fiscal efectivo en nuestro país, aludiendo además al saldo positivo de las arcas fiscales durante todo el año 2011. Confirma la buena noticia de que el año recién pasado hubo mayores ingresos que gastos, eso significa un superávit fiscal efectivo y por lo tanto eso permite incrementar el nivel de reservas que tiene el país frente a eventualidades. Ahora, dicho esto, esto que es una muy buena noticia de que tuvimos durante el año 2011 un superávit fiscal efectivo, también hay que decir que aún cuando no han salido las cifras oficiales, lo más probable es que durante el año 2011 tuvimos un déficit estructural y naturalmente la gente se preguntará ¿qué es esto de superávit efectivo pero déficit estructural? Ocurre que como el precio del cobre está excepcionalmente alto, no tenemos ninguna certeza de que el precio del cobre vaya a continuar por muchos años o eternamente en estos niveles. Nosotros hace algunos años atrás sacamos una ley de responsabilidad fiscal que permite gastar aquellos recursos que debieran ser más o menos el precio normal del cobre. Por su parte, el senador del Partido por la Democracia y miembro de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos Ricardo Lagos Weber planteó que durante los dos primeros meses de 2012 se ha hecho un esfuerzo en la ejecución presupuestaria especialmente en materia de inversión pública. Hay un esfuerzo ahora de tratar de ejecutar comparado con el año pasado a esta misma época está ejecutando más presupuestos o sea, se está gastando más el presupuesto está llevando a cabo un poco más de inversiones que antes. Sin embargo, dicho eso, que eso es una buena noticia que creo que nos dio la directora de presupuesto ayer, creo que hay que considerar en todo caso otro elemento que se va a gastar acá que el año pasado cuando tuvimos el último informe de presupuesto sobre las proyecciones económicas de la economía chilena se indicaba que lo que había era una desaceleración de la economía chilena y esto implicaba entonces que no íbamos a crecer tanto como esperábamos en consecuencia que había más holguras para poder seguir gastando y en consecuencia de esa forma seguir estimulando la economía. Sin embargo, el informe que dio el Banco Central hace pocas semanas atrás y coincide con lo que dice la directora de presupuesto recientemente es que la preocupación ahora es que hay un sobrecalentamiento de la economía esto es que las brechas de producción se han acortado en consecuencia hay una presión inflacionaria y eso hace entre otras cosas que el Banco Central eventualmente como vimos lo de las tasas no las va a bajar las tasas están en un 5% ahora las tasas pero lo más importante es que va a hacer el gobierno en esta materia porque el Banco Central está haciendo su pega con la política monetaria mantiene la tasa la sube un poquito ¿para qué? para no sobrecalentar la economía pero paralelamente la pregunta es qué hace el Ejecutivo el Ministro de Hacienda con la política fiscal entonces la pregunta que se le hacía a la directora de presupuesto es si el gobierno va o no a generar algún cambio en su política fiscal en tanto en tanto para el senador de la Unión Demócrata Independiente e integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos Joino Novoa la ejecución del erario nacional durante los meses de enero y febrero de 2012 ha sido de una forma pareja yo creo que la directora de presupuesto hizo una muy buena exposición quedó muy claro la ejecución de los años anteriores la comparación de la ejecución de los años anteriores con los periodos llamémoslos normales no el año 2010 del terremoto o el año 2009 de la crisis económica donde se aumentó mucho el gasto pero lo más importante es que la ejecución de los dos primeros meses de este año es una ejecución que va por encima del promedio de los años normales anteriores y eso es importante porque significa que se está ejecutando el presupuesto de una forma más pareja no como normalmente ocurría que había una baja ejecución al principio y una muy alta ejecución a final de año yo creo que es bueno el poder ir manteniendo una ejecución pareja durante el año así que yo por mi parte quedé muy satisfecho con la con la información que nos dio la directora de presupuesto por su parte el senador de la democracia cristiana y miembro de la comisión especial mixta de presupuesto Andrés Aldívar señaló que todavía es demasiado prematuro hablar del desempeño de la ejecución del erario 2012 considerando los resultados de los meses de enero y febrero principalmente yo creo que lo valioso que tuvo la reunión de ayer fue saber con exactitud ya en forma oficial cuál era el desempeño de la economía en el sentido cuánto eran los ingresos y cuánto eran los egresos y al parecer se están cumpliendo más o menos los parámetros que habíamos visto al aprobar la ley de presupuesto ahora en cuanto a la ejecución misma es muy difícil poder tener una apreciación porque si bien se repiten casi los mismos porcentajes que el año pasado un poco más muchas veces la ejecución no corresponde a la real ejecución sino que a la asignación de recursos para determinados tipos de inversión pero desde la asignación hasta que se hace la inversión es el tiempo que uno no sabe cuánto demora entonces es muy prematuro poder hablarnos cuál es la performance que se está dando en la ejecución yo lo que creo que hay que este asunto más o menos lo vamos a ver con mayor precisión en unos dos meses más ¿por qué? porque los dos primeros meses muchas veces como digo antes lo que se hace es asignar recursos para ejecutar proyectos pero desde que se asignan hasta que se pidan las propuestas que se ejecuten la inversión misma pasa un tiempo largo cabe recordar además que durante 2011 los ingresos fueron un 11,6% mayores respecto de los recibidos en 2010 mientras que el gasto del gobierno central creció un 3,2% real en el mismo lapso la ejecución presupuestaria del gasto público durante 2011 llegó a un 99% se aprobó en la comisión de gobierno de centralización y regionalización la idea de legislar sobre el proyecto de ley que establece un ingreso ético familiar los detalles en el siguiente informe a la sala de sesiones de la corporación fue enviado el proyecto de ley del ejecutivo que crea el ingreso ético familiar esto luego que los legisladores integrantes de las comisiones de gobierno de centralización y regionalización lo aprobaran en general la iniciativa en mensaje del gobierno apunta a terminar con la extrema pobreza de nuestro país a través de la introducción de una política social un conjunto de transferencias monetarias directas de recursos públicos que suplementarán los ingresos autónomos de las familias más pobres y de clase media desvalida de manera que puedan superar su condición de pobreza y aliviar las condiciones derivadas de su alta vulnerabilidad a juicio del senador Fulvio Rossi presidente de la comisión de gobierno de centralización y regionalización este es un proyecto importante para Chile que introduce transferencias monetarias y una serie de beneficios para la familia los menores y la introducción de la mujer en el espectro laboral este es un proyecto bien importante que hagamos de aprobar aun cuando ingreso ético familiar no guarda estricta relación con el contenido del proyecto la gente se va a acordar del salario ético que hablábamos señor Goch pero este proyecto involucra transferencias monetarias recursos que se entregan económicos algunos parte de un pilar de dignidad o sea no condicionados al cumplimiento de ningún deber o logro o logro y otros que son condicionados al cumplimiento de algún deber o algún logro por ejemplo que la mamá lleve a su niño al control de niños sanos que el niño vaya a la escuela hay subsidios para el empleo femenino considerando especialmente que el 46% de todos los hogares de extrema pobreza tienen a la cabeza una mujer como jefa de hogar entonces aquí hay una transferencia de recursos pero también una intervención socioeconómica sociolaboral el énfasis está puesto en el empleo tenemos que hacer alguna serie de modificaciones que hemos conversado con el ministro especialmente respecto de establecer con claridad en la ley cuáles son los requisitos para transformarse en usuarios del subsistema de seguridad y oportunidades y en los distintos programas pero creo que es un proyecto que nos permite avanzar en algo que es tremendamente importante que es terminar con la extrema pobreza en nuestro país y facilitar de una manera importante la participación de la mujer en el mercado laboral mientras que el legislador independiente Carlos Bianchi precisó que se votó en general este proyecto confuso a su juicio con el objetivo de agregarle modificaciones trascendentales y debatir en torno a temas como la inclusión de los beneficios al segmento de la tercera edad incentivos a la hora de contratar a personas mejores sueldos entre otras temáticas El ingreso ético familiar yo creo que va a traer grandes confusiones porque no es tal no es lo que la gente se imagina y por favor digamos la verdad con respecto que esto va a ser casi un ingreso de 250 mil pesos mensuales como lo dijo en su momento el señor Boris como lo dijo el propio gobierno lo que dijo el propio en su momento candidato presidente hoy Sebastián Piñera etcétera no es así esto es casi un Chile solidario dos o sí mejorado perfeccionado votamos en general para darnos un plazo y hacer un trabajo en conjunto con el gobierno ejecutivo a través de cada uno de nuestros asesores y nosotros mismos y yo planteé varios temas primero que se involucre y se incorpore en todo este proceso de dar estos aportes económicos a los adultos mayores lo pueden quedar fuera los adultos mayores que tienen pobreza y pobreza de verdad y ninguna posibilidad de salir de ella porque no tienen la capacidad de generar cierto trabajo eso es necesario hacerlo en segundo lugar lo que hemos propuesto además también pasa por la línea de los incentivos que pretende dar el Estado al momento de emplear a la gente no puede ser un incentivo solamente el empleo mínimo o sea el salario mínimo tiene que ser con rentas mayores eso lo acogió el ministro en su momento y la línea de corte va a ser del orden de los 260 mil pesos o sea la idea que se le entregue un aporte al empleador pero que paga un sueldo mejor no el que esté pagando el sueldo mínimo bueno hay varias indicaciones que nosotros hemos hecho que eso no sea tributable varias indicaciones que hemos hecho para intentar perfeccionar este instrumento y la verdad es que todas las indicaciones son inadmisibles requieren patrocinero ejecutivo entonces aquí también tenemos que contar con la voluntad según lo estipulado en la pieza legislativa el proyecto se mueve en tres pilares fundamentales el primero centrado en las transferencias incondicionadas dirigidas a todos quienes se encuentran en situación de pobreza extrema y que actualmente corresponden a cerca de 170 mil familias o 640 mil personas con el propósito de asegurarles una calidad de vida compatible con la dignidad humana el segundo pilar está referido a los traspasos condicionados para las familias en situación de extrema pobreza cuyos hijos se encuentren con sus controles de salud al día y tengan una asistencia escolar de al menos un 90% en el caso de la enseñanza básica y de un 85% en el caso de la enseñanza media 8 mil pesos mensuales por cada menor de edad de aquellas familias beneficiarias que cumplan con estos requisitos y por último el ítem relacionado con los logros transferencias condicionadas dirigidas no solo a quienes se encuentren en situación de pobreza extrema o pobreza en general sino al 30% de las familias de menores ingresos incluida la clase media vulnerable se premiarán el rendimiento escolar y el trabajo de la mujer cabe consignar que el proyecto de ley que crea el ingreso ético familiar que busca en un plazo de aquí a dos años terminar con la extrema pobreza en Chile a través de una intervención social de alrededor de 400 millones de dólares distribuidos en transferencias hacia los focos de mayor riesgo de vulnerabilidad será analizado y votado por los legisladores en el hemiciclo durante los próximos días los legisladores integrantes de la comisión de relaciones exteriores acordaron solicitar al ejecutivo información sobre el impacto de la ley general de pesca en los puertos y en la relación entre pescadores artesanales e industriales de la convención de la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros en alta mar en el océano pacífico sur antes de ratificarla aquí está la información el eventual impacto que provoque la convención sobre conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros en alta mar en el océano pacífico sur en la ley general de pesca en el uso de puertos y en la relación entre pescadores artesanales e industriales son parte de la información que solicitará la comisión de relaciones exteriores del senado a la cancillería y al ministerio de economía antes de ratificar dicho acuerdo internacional cabe precisar que este convenio multilateral fue suscrito por el poder ejecutivo el 14 de noviembre de 2009 y su objetivo consiste en regular la explotación de recursos pesqueros en alta mar más allá de la zona económica exclusiva que consta de 200 millas marítimas a partir de la zona costera chilena en ese contexto el senador del partido socialista y presidente de la comisión de relaciones exteriores juan pablo letelier planteó que la importancia de aclarar dichos puntos radica en resguardar que la zona económica exclusiva chilena no se ve afectada con las disposiciones de dicha convención nosotros al ser un país pesquero relevante y donde la extracción de recursos en las 200 millas de la zona económica exclusiva se ve afectada por lo que pasa más allá en particular con la especie altamente migratoria en particular hoy en día el jurel para nosotros es muy importante que existe una regulación queremos ver como esta convención que hemos comenzado a estudiar permite no solamente por primera vez complementar dos principios que son muy importantes los principios precautorios con los sistemas y principios de ecosistema la primera es que una convención establece estos dos criterios queremos ver como una convención de esta a la vez tiene impacto en lo que es la ley general de pesca y el acceso a recursos y las cuotas de recursos y su relación entre pescadores artesanales e industriales y complementariamente qué significa esta convención para el uso de puertos por su parte el senador de renovación nacional y miembro de la comisión de relaciones exteriores Carlos Kuchel planteó que en términos generales la convención sobre conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros en altamar en el océano pacífico sur va a beneficiar a nuestro país el proyecto no se votó y se recogieron varias ideas la mayor parte a favor otras en contra en general las tornamientos yo estoy a favor creo que la pesca en altamar tiene que ordenarse nuestro país va a ser uno de los principales beneficiados porque tenemos casi todo el océano pacífico al frente de nuestras costas sin embargo la pesca de altamar está casi sin regulación en este momento y es importante que nosotros seamos de los primeros en ratificar este acuerdo que puede estar listo ya y con o sin nuestra firma va a entrar en operación en noviembre de este año además dicho acuerdo internacional establece en su artículo 30 una comisión encargada de revisar al menos cada 5 años la efectividad de las medidas de conservación y ordenamiento adoptadas en cuanto al cumplimiento de sus objetivos los senadores integrantes de la comisión de medio ambiente recibieron autoridades de la región de atacama con el fin de conocer sus opiniones sobre el impacto ambiental que tendrá el proyecto minero casale en esa región los detalles en el siguiente informe hasta la biblioteca del congreso nacional en valparaíso concurrieron autoridades locales de la región de atacama y expertos para participar en una sesión de la comisión de medio ambiente del senado el propósito expresar sus opiniones sobre las implicancias que podría tener en la comunidad de esa zona del país la concreción del proyecto minero cerro casale cabe precisar que en la cita participaron el seremio de medio ambiente de la región de atacama mario manríquez el director del servicio de evaluación ambiental de la región de atacama jose barrueto los alcaldes de caldera brunilda gonzález y de copiapó maglio sicardini y personeros comunales de ambas comunas también estuvieron presentes representantes de la empresa casale encargada del proyecto así lo informó la senadora de la democracia cristiana y presidenta de la comisión de medio ambiente soledad albear quien al citar dichas exposiciones planteó que la actividad minera contemplada en dicho proyecto consumiría 900 litros de agua al día en una zona con escasez de recursos hídricos como es la región de atacama hemos recibido como comisión de medio ambiente muchos correos electrónicos inquietudes de organizaciones sociales de alcaldes alcaldesas respecto a este proyecto este es un proyecto minero que se dedicaría a la extracción de cobre plata y litro y que consumiría 900 litros por segundo de agua y eso es un tema extraordinariamente complejo que tiene la región de atacama muy preocupada en este momento ya tienen ellos una escasez de agua enorme entonces no se explican cómo pudiese eventualmente darse una evaluación de impacto ambiental que les autorizara el uso de esta cantidad de agua eso es lo que motivó a pedir esta sesión nosotros escuchamos a la empresa escuchamos un estudio de impacto que hizo la petición de la alcaldesa de Copiapó escuchamos a organizaciones sociales a la alcaldesa escuchamos al gobierno a través del Ceremi de medio ambiente en la región de Atacama y planteamos los senadores y diputados presentes un conjunto de inquietudes que nos quedaron fruto de las observaciones y presentaciones por su parte la senadora de la Unión Demócrata Independiente e integrante de la Comisión de Medio Ambiente en Afonbaer planteó que si bien es importante escuchar a las organizaciones sociales y autoridades locales la instancia legislativa no está facultada para definir los estándares medioambientales de una actividad productiva se plantearon las visiones tanto de la empresa como de las distintas organizaciones sociales también de las municipalidades respecto a este proyecto hay que tener claro de que obviamente el Senado no es el lugar donde se define si es que un proyecto cumple con las normas y con los estándares medioambientales pero al mismo tiempo también la Comisión de Medio Ambiente del Senado tiene la posibilidad que creo yo que es buena de que estos proyectos se discutan con apertura que se puedan plantear las distintas posiciones con claridad que se produzca un diálogo pero obviamente que no es la Comisión la llamada a definir si es que un proyecto cumple o no cumple con los estándares medioambientales para la próxima sesión la Comisión de Medio Ambiente invitó a representantes del proyecto minero Casale con el objetivo de que estos aclaren inquietudes acerca de dicho proyecto minero como los efectos que provocaría en la extracción de agua sobre la construcción de pozos y acerca de sus fuentes de energía distintas son las comisiones que integran nuestros legisladores cada una de ellas aborda distintos proyectos de ley que son analizados estudiados y debatidos por nuestros legisladores una de esas comisiones es la de educación el trabajo legislativo en este mes de abril en el siguiente informe continuando con el análisis del proyecto de ley que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal la Comisión de Educación del Senado escuchó la exposición del psiquiatra Claudio Naranjo en la oportunidad el facultativo nacional basó su intervención en aspectos relacionados con el proceso de formación pedagógica que actualmente impera en el país exposición relevante para los senadores que integran dicho grupo legislativo tomando en cuenta que en la actualidad es difícil reflexionar en torno a las implicancias que tiene la formación de los seres humanos sobre la educación en la ocasión el grupo de legisladores también escuchó la visión referente al tema de parte de la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo María Paz Arzola así lo explicitó el presidente de la comisión Carlos Cantero quien sostuvo que para la instancia fue relevante escuchar las opiniones de los invitados y en específico del doctor Claudio Naranjo quien ha dedicado su vida y experiencia a entender la filosofía del proceso educativo en las diversas generaciones la comisión de educación ha estimado importante invitar al doctor Claudio Naranjo porque es una persona que se ha dedicado durante una vida entera no al proceso de la formación ni al proceso de la educación sino a entender la filosofía que hay detrás de lo que se entiende por educación y lo que se ha planteado es un aire fresco a esta comisión que vive en la cotidianidad que vive en lo urgente que vive en los temas que hay que atender en forma inmediata pero que no se da el tiempo para poder mirar prospectivamente un sentido profundo de lo que es efectivamente la educación humana darle enfoque no para producir sino que para ser personas felices que tengan un sentido en la vida cualquiera sea la tarea cualquiera sea la actividad que realizan estamos muy agradecidos de que el profesor haya aceptado esta invitación y yo como presidente no puedo sino sentirme complacido de la recepción que se ha tenido tanto en la comisión como también en la comunidad nacional en esa línea el legislador independiente por la región de Antofagasta Carlos Cantero señaló que este diálogo se dio en el marco de la discusión del proyecto ley que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal desde una mirada más humana y crítica respecto a los conceptos que hay que adoptar para desarrollar un mejor sistema fue en el marco de la discusión del CAE pero en realidad esto va mucho más allá de un proyecto tan tan marginal en la importancia de la educación esto tiene que ver con el concepto más profundo de lo que es la educación para un ser humano de tal manera de que más bien esto viene a darle un sentido a la discusión para entender que estamos mirando un granito de arena en un océano de arena que demanda un sentido más compartido más socializado y que además convoque a todo por su parte el doctor Claudio Naranjo sostuvo que le causó sorpresa la recepción que sus palabras tuvieron en el grupo de senadores centradas en temas complejos como la instrumentalización de la educación la pérdida de los valores y la necesidad de capacitar a formadores pues a su juicio Chile carece de pedagogos fue una gran sorpresa de que las cosas que dije que son cosas que implican críticas no solo a la educación sino que la sociedad misma hayan sido tan unánimente bien recibidas mis críticas son a que la educación se en cuanto a propósito se haya vuelto sobre todo un medio de certificar y da una educación para pasar exámenes y no una educación para formar personas y que cuando se forma a personas se ocupa la educación solo de lo intelectual no de lo afectivo y no de la de lo que tiene alcance moral o ético el que uno se desarrolle como una buena persona requiere que uno tenga cierta salud mental cierta satisfacción cierta capacidad de vivir sabiamente de entenderse con los demás todas esas cosas que se constituirían una educación para vivir han sido descuidadas por la educación que va principalmente a la fuerza del trabajo cabe precisar que la iniciativa del ejecutivo en discusión busca rebajar del 6 al 2% la tasa de interés del crédito para los 365 mil estudiantes que ya ingresaron a este sistema con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 reduciendo consecuentemente las cuotas mensuales a pagar así como incrementar el número de instituciones facultadas para entregar financiamiento al sistema de créditos permitiendo que cajas de compensación y compañías de seguros puedan participar para la próxima sesión de la instancia de educación el grupo de senadores seguirá escuchando a organizaciones pertinentes en la materia y al ministro del ramo Gerald Bayer para que clarifique una serie de dudas existentes sobre esta iniciativa como por ejemplo la difusión de un spot televisivo que alude a la reducción de la tasa de dicho crédito con garantía estatal de un 6 a un 2% para este año sin estar todavía aprobada la ley el senador integrante de la comisión de defensa nacional baldo procuriza se refirió al proyecto de acuerdo presentado a la cámara alta que pretende mejorar las remuneraciones y también los beneficios a aquellas personas que realizan el servicio militar de manera voluntaria aquí está la información tras conocer el unánime respaldo del pleno de senadores al proyecto de acuerdo que solicita el presidente de la república Sebastián Piñera establecer un mecanismo de incentivos y beneficios para las personas que voluntariamente ingresan a realizar el servicio militar el legislador integrante de la comisión de defensa nacional del senado baldo procuriza sostuvo que tal iniciativa es relevante tomando en cuenta que en la actualidad el sistema ha experimentado una disminución importante tal medida que fue respaldada también por los senadores en afombar francisco chaguán alejandro garcía huidobro antonio jorvat carlos cuchel gonzalo uriarte y patricio walker plantea aumentar el incentivo actual de 46.974 pesos al valor equivalente a una pensión básica solidaria es decir 78.449 pesos cabe recordar que todos los chilenos que cumplen 18 años de edad deben integrar el registro militar y ser el presidente de la república a requerimiento de las fuerzas armadas quien determine la cantidad de contingente que debe acuartelarse cada año en este sentido el senador de renovación nacional baldo procuriza afirmó que en años anteriores los cupos para realizar el servicio militar fueron cubiertos solo con voluntariado hecho caído disminuyendo y en razón a ello es que se presentó este proyecto de acuerdo por largos años todos los cupos que existen para hacer el servicio militar obligatorio fueron llenados a través de una fórmula que iniciamos en la cámara de diputados y que permanece hasta el día de hoy que es la voluntariedad para poder hacer el servicio militar todo este grupo de jóvenes que se presenta voluntariamente ha ido reduciéndose considerablemente y por eso es que presenté un proyecto de acuerdo junto a otros parlamentarios con la finalidad de mejorar las remuneraciones que se le pagan hoy día a un recluto se le paga aproximadamente unos 42 mil pesos para cumplir con su labor y eso más otro tipo de beneficio hace que sea poco atractiva en la misma línea el legislador por la región de Atacama baldo procuriza sostuvo que si a este proceso se le agrega tecnología y avances el sistema será mucho más interesante es por esto que lo solicitó al ejecutivo que se haga cargo de este tema cuanto antes y si a esto le ponemos el elemento de que hoy día el servicio militar es cada día más sofisticado porque el armamento es mucho más delicado es más caro y por supuesto es más compuesto con otros elementos necesitan nuestras fuerzas armadas el poder tratar de elegir entre varios postulantes y por eso que presenté este proyecto de acuerdo que lo que hace es proponer al gobierno dentro de la medida de lo posible en mejorar esta remuneración que se le paga y establecer otros beneficios como por ejemplo mejorar también la asignación que se le entrega para el subsidio habitacional para pasajes para avión para ver a su familia y otros que quedan dentro de la capacitación para que cuando ese recluta termine el servicio militar obligatorio pueda incorporarse a algún trabajo en la vida civil cabe recordar que en la actualidad los jóvenes reciben entre otros una asignación mensual básica de 46.974 pesos más asignación de zona la posibilidad de convertirse en un soldado profesional 20 puntos de subsidio habitacional una vez licenciado búsqueda de trabajo a través del sistema de reinserción laboral de las fuerzas armadas servicio médico y dental y capacitación para adquirir una profesión u oficio el legislador Carlos Bianchi se reunió con el nuevo ministro de energía para abordar los avances del proyecto de ley sobre tarificación gasífera en la región de magallanes y la antártica chilena y la actual situación por la que atraviesa la empresa nacional del petróleo los detalles de la reunión en el siguiente informe hasta el ministerio de energía concurrió el senador por la región de magallanes y la antártica y la antártica chilena carlos bianchi para reunirse con el titular de esa cartera jorge búnster el propósito conversar sobre el proyecto de ley de tarificación gasífera en esa zona del país y la actual situación de la empresa nacional del petróleo en app cabe precisar que actualmente dicha iniciativa legal establece que para el periodo entre 2012 y 2016 el precio del gas en la región de magallanes y la antártica chilena va a ser exactamente el que están pagando hoy en día a sus habitantes solo reajustado por el ipc también se determina que en el caso de declararse una contingencia la preferencia absoluta de consumo de gas la tendrán los usuarios residenciales un proyecto que según el senador independiente carlos bianchi es importante ponerle urgencia asegurando que todavía se encuentra en primer trámite constitucional en la cámara de diputados sin ser sometida a votación por esta razón el legislador le planteó al secretario de estado la necesidad de acelerar su discusión me parece que es importante que sepa de las urgencias que nosotros tenemos pendientes como proyectos de ley está el proyecto de ley del gas de la región de magallanes que es lejos uno de los temas más relevantes más importantes absolutamente incumplidos y lo que debió haberse votado en el mes de septiembre del año pasado aún no se vota yo siempre dije que con la vía de un proyecto de ley el tema se hacía más complejo bastaba simplemente por la vía del presupuesto de la nación que tengamos todos los años la subvención que se requiere para dejar un precio diferenciado en nuestra región de magallanes el ministro me ha señalado que está recién asumiendo y yo le he dicho que si bien él está recién asumiendo estos son temas pendientes que no pueden demorarse ni pueden esperar a que él pueda tener la visión clara porque para eso están todos los demás asesores que llevan en este tema tratándolo desde un comienzo el segundo tema que se conversó es la situación de NAP cuál es la NAP que quiere este gobierno y este ministro en particular si es la NAP que desaparece en un par de años más si es la NAP que termina capturada por las empresas privadas si la NAP está dispuesta a eliminar la refinería de San Gregorio yo acabo de venir de una reunión importante en Buenos Aires donde he pedido justamente al gobierno de Buenos Aires de esa asociación que tenía YPF con respecto a Cipetrol y ahora que YPF va a ser estatizada a lo menos tener la voluntad del gobierno nacional de Argentina para que se vuelva a refinar en Chile particularmente en la región de Magallanes además para el legislador por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi el ministro de energía se mostró distante ante sus planteamientos especialmente cuando le preguntó su opinión sobre las concesiones de exploración gasífera otorgadas por ENAP a empresas privadas quiero ser franco o sea una disposición distante una posición que él tiene una misión encomendada por el presidente de la república yo espero que esa misión no sea terminar de entregar la ENAP a los privados le pregunté por qué qué opinaba él con respecto a que las concesiones en materia de hidrocarburos se le haya entregado a las empresas privadas sin licitación solo por vía de invitación la verdad es que no opinó señaló que estaba recién asumido que esas son materias tremendamente relevantes para el país cómo se entrega algo una concesión de hidrocarburos sin licitación no tuvo respuesta para eso tampoco tuvo respuesta para establecer el futuro de la ENAP tampoco tuvo respuesta para la materia de ley del gas y esa es la verdad y la verdad hay que decirle y por lo tanto yo espero que en un par de semanas más tengamos una visión más precisa de este ministro con respecto a lo que le va a tocar llevar adelante lo que sí quedó claro que el proyecto de ley del gas al final quedó en la Cámara de Diputados no se votó no se sancionó se hizo una sesión en Magallanes a la que fueron pocos diputados y simplemente la situación quedó en nada el senador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi se volverá a reunir con el ministro de Energía Jorge Búnster durante los primeros días de mayo de 2012 para retomar las conversaciones sobre dichos temas el legislador Ricardo Lagosbeber participó en el seminario sobre el combate a las drogas organizado por la ONG Asuntos del Sur que es lo que ocurrió en dicho encuentro en el siguiente informe hasta el salón de los presidentes ubicado en las oficinas del Senado en Santiago concurrieron miembros de la ONG Asuntos del Sur para realizar el seminario sobre política de combate a las drogas en América Latina el evento contó con la exposición del legislador por la región de Valparaíso Ricardo Lagosbeber quien planteó la necesidad de que en Chile se debata la posibilidad de modificar su política para enfrentar el tráfico y consumo de estupefacientes un foro concretado luego que el legislador del partido por la democracia enviara una carta dirigida al presidente de la república Sebastián Piñera solicitándole abrirse a explorar nuevas alternativas para lograr una solución al narcotráfico y al consumo en Chile aludiendo al debate desarrollado en la cumbre de las Américas en esa dirección en este sentido el legislador por la región de Valparaíso Ricardo Lagosbeber aseguró que en Chile y el resto de América Latina la política antidrogas ha sido mayormente represiva la cual a su juicio no ha dado resultados positivos por esta razón planteó la necesidad de hacer una revisión de esto para los que son seguidores de este tema sabrán de que este es muy difícil que se discuta multilateralmente el enfoque es en particular desde los Estados Unidos un enfoque bilateral y con una sola política que es represiva esa política ha generado un sinnúmero de costos Hillary Clinton creo que hace dos o tres años en viaje a México ella como secretaria de Estado canciller de Estados Unidos dijo que esa lucha había que replantearla porque no se había ganado nada entonces desde la administración de Estados Unidos hoy se abre una ventana muy pequeña muy pequeña de plantearlo entonces lo que motivó esta carta al presidente fue decirle presidente este es un tema que yo sé que en Chile es difícil venderlo domésticamente por razones políticas que podemos hablar después de nuestro diálogo pero no es menos cierto que por primera vez tenemos un presidente latinoamericano que tuvo la sagacidad y tal vez la suerte de encontrarse con una administración de Estados Unidos que a pesar de ser un año de elecciones está disponible para pensar sobre escenarios futuros en esta misma línea el legislador del partido por la democracia Ricardo Lagosbeber afirmó que los cambios a las políticas antidrogas han sido ideados principalmente por países centroamericanos que han sufrido con mayor intensidad el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado ligado a la venta de estupefacientes como Guatemala y El Salvador desde la política hay algo curioso y que buena parte de los presidentes que han puesto este tema en la agenda que lo han empujado con mucha sutileza son presidentes básicamente que obedecerían en un espectro tradicional a presidentes más de derecha que de la centroizquierda no fue un Lula el que ha logrado poner este tema lo empuja Santos lo empuja el presidente de Salvador en Guatemala pero lo empuja precisamente porque son países que se han vivido de cerca que ha significado una lucha que no da resultados contra la droga y que ha generado más violencia creo además que ha ido crecientemente ganando espacio la sensación de que hay que pensar también en el tema de droga no solamente como comillas el flagelo o la lucha contra las drogas porque las drogas no son una sola es un mundo diverso el tema de las drogas y creo que se hace necesaria entonces en esta discusión que comienza y que esperemos empujar en abrirnos a entender de que no es la droga son diferentes tipos de drogas como hay diferentes tipos de sociedades que van a abordar este tema cabe recordar que el presidente de la república Sebastián Piñera participó precisamente en el debate sobre un replanteamiento de las políticas antidrogas en la sexta cumbre de las Américas realizada entre el 13 y el 15 de abril de 2012 el senador de la Unión Demócrata Independiente Hernán Larraín señaló que brindará su apoyo a la indicación presentada por el Ejecutivo en torno al proyecto de ley sobre juicio de pensiones de alimentos la iniciativa indica que se descontará automáticamente del sueldo de la madre o del padre el monto correspondiente a las pensiones de alimentos los detalles en el siguiente informe hasta las oficinas del Senado en Santiago específicamente hasta la Secretaría General de la Corporación concurrió la ministra del Servicio Nacional de la Mujer Cernam Carolina Schmid junto al senador Hernán Larraín con el propósito de presentar a nombre del gobierno una indicación sustitutiva al proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos la enmienda introducida por el Poder Ejecutivo apunta a descontar del sueldo del padre y de manera automática el monto correspondiente a la pensión de alimentos esto incluye a los hombres con contrato de trabajo y honorarios como también a trabajadores independientes así lo informó el senador de la Unión Demócrata Independiente de la Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento de la Cámara Alternal Larraín para que en dicha indicación obligará a pagar las pensiones de alimentos aquellos padres que buscan eludir la responsabilidad de mantener a sus hijos por esta razón aseguró que aprobará la enmienda va a ser va a ser muy determinante en el debate que haremos en nuestra Comisión de Constitución nosotros estamos conscientes de la irresponsabilidad de muchos hombres en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de sus hijos y por lo tanto estamos mirando este proyecto como una manera de hacer una reparación de hacer justicia para que sobre todo las madres que nunca dejan a sus hijos puedan cumplir con su tarea educadora con su tarea de crianza de educación de cariño y de afecto que nuestros hijos necesitan así que esperamos proceder lo antes posible ahora que vence el plazo de indicaciones para dar curso al debate que esperamos pueda tener la rapidez que una materia tan delicada requiere una visión similar manifestó la ministra del Cernam Carolina Schmid quien afirmó que dicha enmienda busca proteger a los hijos de padres separados especialmente en un contexto en que en nuestro país nacen 250.000 niños y se tramitan 200.000 demandas por pensiones alimenticias cada año el objetivo el objetivo de esta visita es justamente entregar la propuesta del ejecutivo para reformar nuestro actual sistema de pensión de alimentos en Chile nacen 250.000 niños al año y tenemos 200.000 demandas por pensión de alimentos este es uno de los problemas que más nos preocupa como mujeres como madres y por el futuro de nuestros hijos y es por eso que para el presidente Piñera este ha sido un tema fundamental lo hemos encontrado trabajando durante un año en una reforma al actual sistema de pensión de alimentos y estamos entregando hoy al Senado a través de la Comisión de Constitución nuestra propuesta para que este sistema se haga más efectivo y para que se garantice el pago de la pensión de alimentos para nuestros hijos porque uno podrá tener ex mujer ex marido pero nunca va a tener ex hijo y esta es una obligación con nuestros niños con nuestra familia cabe destacar que esta indicación apunta además a que en los casos en que no se pueda ubicar al padre propone directamente se contacta al empleador o a la institución pagadora de pensiones de vejez para el pago automático asimismo se pretende permitir al juez aprobar una forma de pago de los alimentos diferente del pago de una cantidad mensual al alimentario pudiendo aceptar que este se comprometa a pagar directamente ciertos gastos como los de salud educación o vivienda diversas fueron las actividades realizadas por el vicepresidente del senado alejandro navarro durante este mes de abril los invitamos a ver el siguiente bloque vicepresidencial de este resumen informativo el senador alejandro navarro vicepresidente de la cámara alta solicitó a la contraloría general de la república que haga un juicio de cuentas con un dictamen respecto a la información que difunde el gobierno a través de una publicidad televisiva sobre el crédito con garantía estatal todavía en trámite legislativo y que busca rebajar del 6 al 2% la tasa de interés del crédito para los 365.000 estudiantes que ya ingresaron a este sistema con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 reduciendo consecuentemente las cuotas mensuales a pagar el spot en cuestión es la campaña llamada chile cumple que en 32 segundos difunde los diversos beneficios para los universitarios contenidos en el proyecto de ley que está siendo tramitado en la comisión de educación de la cámara alta a juicio del legislador titular del movimiento amplio social más alejandro navarro se está publicitando que los jóvenes podrán acogerse a un crédito con una tasa del 2% de aquí en adelante hecho que no sería tal pues dicha iniciativa del ejecutivo se está discutiendo en la cámara alta se publicita se difunde de que los jóvenes van a poder acogerse a un crédito del 2% de aquí en adelante y estamos en medio de un debate de si esta ley o una ley da retroactividad el spot televisivo las páginas web del ministerio caben en una grave confusión y en una ilegalidad se difunde una ley que no existe una ley que no está aprobada una ley que está en debate en el congreso el spot no diferencia entre la acción que el gobierno ha hecho solo para el año 2012 porque solo está garantizado el crédito del 2% para el 2012 no hay garantía alguna pues a futuro la ley de presupuesto deberá determinar si el 2% opera para el 2013 y por cierto no hay garantía alguna aún para la retroactividad y por lo tanto estamos en presencia a lo que ocurrió con el doctor Artaza con el auge se hizo una discusión anticipada de una ley que aún no está aprobada es decir de algo que todavía no pasa por el congreso nacional y por tanto solicitamos al señor Contralor puede hacer un juicio de cuenta en la misma línea la segunda máxima autoridad de la corporación Alejandro Navarro planteó que mientras no se retire este spot de los medios de comunicación la instancia de educación debiera suspender el debate del proyecto de ley que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal ya que su propaganda significa una presión para el congreso nacional y una publicidad engañosa mientras no se retire ese spot que confunde que genera falsa expectativa el proyecto de ley no continúa su tramitación porque es una presión indebida al congreso es una presión abierta e indigna toda vez de que se nos señala que debemos aprobar un proyecto de ley que se difunde como una realidad como una ley aprobada cuando está en debate el gobierno alega que tiene la facultad para rebajar del 6 al 2% este año y es cierto el gobierno tiene esa facultad pero el spot y esto es lo que están viendo millones de chilenos señala que se garantiza el futuro es decir que el crédito y la rebaja está de manera permanente cuando solo está aprobado para el 2012 y hacia atrás eso está en debate por lo tanto no solo estamos frente a publicidad engañosa como lo ha dicho el confech sino que estamos frente a una ilegalidad y yo espero saber el nombre del funcionario del gobierno si va a ser el ministro o el subsecretario quien va a tener que devolver los recursos utilizados tal como se le aplicó al doctor Artaza por el programa del auge el gobierno no ha transparentado estos hechos y yo siento que lo peor que podemos hacer es ilusionar a los jóvenes de que van a tener un descuento cuando la ley no está aprobada el senador Alejandro Navarro hizo la presentación ante la Contraloría General de la República para que dicha entidad explique la legalidad de esta publicidad que a su juicio difunde una ley que no existe y recalcó que no se especifica que la rebaja del interés solo es efectiva para este año mientras no se despache el proyecto en trámite hasta el salón de los presidentes en las oficinas del senado en Santiago concurrieron representantes del observatorio parlamentario para exponer el balance legislativo 2011 en el cual participó el vicepresidente de la Cámara Alta Alejandro Navarro retraso en el debate de iniciativas de ley relevantes para la protección de los derechos humanos y para mejorar la calidad de la democracia e insuficientes mecanismos para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y falta de proyectos orientados a establecer mayor igualdad de género son algunas de las principales observaciones planteadas por la entidad y por el vicepresidente de la corporación Alejandro Navarro una total adhesión manifestó el senado a la iniciativa internacional Arremángate a través del vicepresidente de la corporación Alejandro Navarro y la legisladora Jimena Rincón dicha campaña busca concientizar sobre los efectos de las minas antipersonales en el marco de los acuerdos de Oslo firmados por Chile tal compromiso se dio en el marco de la conmemoración del día internacional de sensibilización contra minas antipersonales celebrado el 4 de abril oportunidad en la que la segunda máxima autoridad legislativa del país Alejandro Navarro junto a la legisladora de la democracia cristiana Jimena Rincón pudieron compartir con algunas de las víctimas de estos explosivos antipersonales para el vicepresidente del senado Alejandro Navarro es fundamental sensibilizar al país sobre la existencia de campos minados y fundamentalmente al estado para que se pueda hacer cargo de las víctimas por las explosiones de estos dispositivos militares sensibilizar sobre la existencia de minas antipersonales que provocan accidentes y muertes y en Chile en el norte en Arica Parinacota en Magallanes tenemos todavía miles de ellas y el estado chileno que ha dicho que hay que preocuparse no lo hace ni en el tiempo debido ni con la intensidad requerida y mientras tanto más jóvenes más hombres y mujeres más profesionales que van hacia esos sectores van a seguir sufriendo estos daños yo espero que las víctimas que hoy día nos acompañan que vivieron en su infancia esta terrible experiencia puedan sensibilizar porque es una responsabilidad de Chile con sus ciudadanos y una responsabilidad de Chile también con acuerdos y convenios internacionales cabe recordar que la campaña Remángate se originó en Colombia producto de la magnitud del problema de minas antipersonales en ese país donde se producen accidentes en forma habitual y grupos extremistas continúan sembrando estos dispositivos en Chile en tanto el centro zona minada el grupo de víctimas de minas y municiones y la corporación Civicus lideran esta iniciativa hasta la dirección general de carabineros de Chile se dirigió el vicepresidente del senado Alejandro Navarro para reunirse con la máxima autoridad de mencionada institución Gustavo González Llure con el objetivo de solicitar que se indague a fondo el actuar de la policía uniformada en un procedimiento que terminó con el fallecimiento del joven de 19 años Nelson Vildosola Díaz quien recibió un disparo de un subteniente de la policía uniformada en Chillán hemos pedido al general director González Llure la máxima colaboración en el procedimiento administrativo hay un juicio penal llevado por el fiscal pero sentimos que ese proceso va lento los disparos fueron hechos directamente al vehículo no se le prestó la atención Nelson murió desangrado o sea no murió producto del disparo porque no se le llevó de manera inmediata a la atención médica allí hay procedimientos que revisar hay personal que requiere mayor preparación sobre todo si va a ser uso de las armas de servicio el subteniente tenía 21 años los carabineros aprendices tenían 19 que viajaban en el furgón por lo tanto estamos pidiendo reforzar los mecanismos de asegurar que cuando un carabinero va a la calle y va a hacer uso de su arma de fuego cuente con la experiencia necesaria si no se termina en esta tragedia tras finalizado el encuentro con la máxima autoridad de la policía uniformada el vicepresidente del senado Alejandro Navarro insistió en la necesidad de otorgar mayores niveles de experiencia y capacitación a los efectivos que resguardan el orden por su parte el general director de carabineros comprometió claridad en la investigación de este hecho que terminó con la vida del joven Nelson Vildósola de 19 años hasta el salón de los presidentes ubicados en las oficinas del senado en Santiago concurrieron dirigentes de la agrupación Amor de Papá para reunirse con el vicepresidente del senado Alejandro Navarro y los legisladores Eugenio Tuma y Francisco Chaguán tras el encuentro instaron al gobierno a poner urgencia al proyecto de ley que establece condiciones equitativas para el cuidado de los niños en caso de ruptura conyugal actualmente el proyecto de ley que establece condiciones equitativas para el cuidado de los niños en caso de ruptura conyugal se encuentra en segundo trámite en la comisión de constitución legislación justicia y reglamento del senado de esta manera concluimos este resumen informativo correspondiente al mes de abril del año 2012 revisamos el trabajo desarrollado por nuestros senadores tanto en el congreso nacional en Valparaíso como en las oficinas del senado en Santiago soy Jessica Soto Huerta gracias por haberse informado con nosotros los invito a que ingresen a www.senado.cl infórmese visite el link conozca las dietas y asignaciones parlamentarias www.senado.cl gracias por su sintonía y siga junto a la programación que red de televisión del senado ha preparado especialmente para usted www.senado.cl